Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a otro episodio más de Asigun Podcast. En este caso, mi amor, te amo, pero estoy haciendo el intro del show, hablamos ahorita. En este caso, hoy tenemos a Lavero Gómez. Yo he viajado por muchos países y he hecho muchos amigos haciendo stand-up. Pero bueno, la doña está insistente hoy. He hecho muchos amigos haciendo stand-up y esta es una amiga muy especial. Ella la quiero mucho y ella es muy buena. Ella ahora está de gira por Estados Unidos, así que sí puede. Pero bueno. ¿Aló? Mi amor, estoy haciendo el intro. La alarma, la clave. No te acuerdas de la clave. Ya. Ok, ponte a hacer varios intentos. Estoy grabando el intro. Si no, llámate. Hay un teléfono ahí de Alarma 24. Pero acuérdate, ¿tú te acuerdas la fecha de nacimiento mía? Como la mezclamos con la tuya, más el tipo de sangre de Sofi. Esa no es. Exacto. Entiendes. Es la otra clave. Acuérdate. Exactamente. Espérate que me están llamando en la otra línea. ¿Aló? Oh, pero bueno. La gente de Alarma 24. Gracias por esa atención tan rápida. Sí, no es mi esposa que está ahí dándole tecla ahí como una loca. No se apure. No. Sí, está todo bien. Sí. No hay ladrones. Por lo menos por ahora. Ya. Bueno, pero háganme un favor. Si quieren, vayan a la casa. Revisen que todo esté bien. Y si pueden, háganme el favor y llévense a mi esposa. Me la devuelven en tres días. No se preocupen. Gracias. Muy amable. Gracias por la atención tan rápida. Mi amor. Sí, voy haciendo una maleta que te va por un par de días. Pero ya la gente de Alarma está resolviendo. Gracias. Te amo. Bye. Déjame hacer el intro. Listo. Alarma 24. Llámen. Lo que esa gente responde. Así. Le decía. Lavero Gómez. Esa es una mujer chulísima que está de gira por Estados Unidos. Si usted vive por allá, búsquela en Instagram. Arroba Lavero Gómez. Hicimos un podcast extremadamente divertido. De verdad que ella es muy divertida. Así que con esto les recuerdo. Este podcast está saliendo la semana de New York. New York tenemos 7 de la noche y 10 de la noche este viernes 21 en el Gramercy Arts Theater. Y las boletas están como pan caliente. Así que muévase caballero. Muévase dama. El de las 7 va, bueno, agresivo. Y queda más del de las 10. Yo pensaba que iba a ser al revés. Que el tarde se iba a vender más rápido que el temprano. El temprano ya casi no queda. Así que muévanse para cualquiera de los dos. Que los dos van muy bien. Gracias New York. Yo los amo a ustedes. Y después de eso ya la próxima parada. Que puede ser que sea la última del Cavernícola por ahora. Es La Vega. 11 de agosto en el Teatro Dosa. Todas esas boletas están en carloscomic.com. Anunciamos ya desde ahora septiembre. El 17 estamos en Madrid. Y el 23 estamos en Toronto, Canadá. Y el 10 de agosto estamos en el norte de España. En Asturias, en Grado. Presentándonos, si no me equivoco, el día 11. Toda esa fecha, búsquenla. carloscomic.com. La gira sigue. Y yo sigo feliz de que ustedes vayan a reírse. Por último, antes de pasar al episodio de Lavero. Escúchame esto último que te voy a decir. Me he metido en un proyecto hermoso y precioso en el cual creo. Y yo quiero que tú lo veas y lo disfrutes. Blue Bay. Escríbeme a bluebay.carloscomic.com Blue Bay es un proyecto de apartamentos que se alquilan con administración hotelera. En Playa Nueva Romana. Playa Nueva Romana son 6 millones y medio de metros cuadrados. Todo completamente urbanizado. Tiene el único campo de golf certificado por la PGA de todo el Caribe. Por eso yo lo veo como una inversión segura. El golf está muy de moda. Está muy de fiebre. Cada vez que ven un fiebre ese de fuera a jugar golf. ¿A dónde va? A Playa Nueva Romana. Donde está el único campo de golf certificado por la PGA. O sea que se va a quedar en tu apartamento. Es a ti que te lo va a alquilar. Así que invierte seguro y de paso, si eso no está alquilado, tú vas y te quedas ahí en tu apartamento como un pachá frente al mar. Todos tienen vista al mar. Así que te esperamos. Blue Bay.carloscomic.com Tienes que escribir ahí porque tenemos una oferta de Carlos Sánchez. Es una oferta que nada más conmigo la puedes conseguir y es una oferta muy buena. Por eso tienes que escribir. Cuando tú escribas ahí, ponme ahí tu teléfono. Te llamamos, te contactamos, te decimos todo lo que te podemos ofrecer con esa oferta de Carlos Sánchez para que compre y compre, pero ya. Aprovecha ahora que tienen una facilidad ridícula de pago. Y ya con esto pasamos a Lavero Gómez. Saludos, Guravero. Ya entró el Guravero. Por ahí seguro vienen Nick, Talía, los usuales Patreon de siempre. Ay, Mónica, hola. Tenía mucho que no te veía, Mónica. La gente no tiene nada que hacer un sábado, ¿no? Qué buena, qué buena bienvenida. No, porque digo que... Te voy a decir algo muy bonito que pasó ayer. ¿Qué? Yo anuncié en Instagram y en Patreon. Mañana estamos a las 11, son las 11 y 50, o sea que solo tenemos un retraso de 50 minutos. Y no fue mi culpa, quiero decirlo. Sí, es verdad, fui yo. Le voy a decir ahora por qué. Y entonces, eh, anuncié que voy a hacer el podcast contigo y mi conteo de Patreones bajó en tres. Te lo juro. ¿De verdad? Bajaron tres. Ah, pero ¿y me vas a echar la culpa a mí? Se desuscribieron tres personas. Oye, pero con no verlo tenían. O sea, yo creo que es que esa gente necesitaba el dinero para otra cosa. O sea, no me eches la culpa a mí de esto. Yo lo que pienso es que cuando ellos recibieron el aviso, ellos quizás ya querían quitarse la suscripción. Claro. Y dijeron, coño, ¿verdad? Que yo te... Déjame quitar esa vaina. Claro. Si no es Oni Estrella, yo me voy de este Patreon. O me gustaría más pensar que fue de que, wow, Lavero Gómez, yo no vuelvo a pagar esa vaina. Yo quiero inclinarme mejor por ahí porque me da más risa. Sí, o quizás ya es como tienen demasiados venezolanos por este mes en tu podcast. Hace tres días estaba el profesor Briceño aquí. Quizás fue por el profesor Briceño. Fue como, ah, bueno, ahora Carlos quiere dirigirse nada más a ese mercado. ¿Cuándo tú vas a ir a Venezuela? Yo iba a ir el mes que viene y no se pudo. Estábamos organizando un festival de humor con Joana, la manager de Emilio Lovera. Ajá. Y entonces faltaba una persona que no pudo ir. Y entonces éramos tres. Y no, y no se dio. ¿Quién fue? O sea, para que la gente sepa por qué no estás en Venezuela. ¿Lo puedo? Es que no. Va y después, sí. Laureano. Bueno, seguro fue Laureano. No, no, no. No, porque era un extranjero. Éramos tres extranjeros. ¿Por qué letra empieza? Por A. ¿Por A? A. A ti te encanta un chisme. ¿Qué te importa a ti quién era? Bueno, para saber quién la cagó. Porque yo te quería ver a ti en Venezuela. Pero sí, no, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero creo que para final de año. Pero era finales de julio. Y entonces ya sí, definitivamente me dijo que no va a dar tiempo. Entonces, no sé, será octubre, noviembre, por ahí. Ok. Pero espero. Y si no, llévame tú. Tú eres rica. No, no soy. Tú eres millonaria. Fíjate, estoy aquí. Lo único que he comido es huevo. Eso no implica nada tu riqueza. No, pero hay huevo. Acabas de decir tremenda mierda. Huevos blancos. Eso es de rico para mí. Porque en Venezuela los huevos son amarillos. La clara de huevo, tú dices. No, la cáscara del huevo aquí. Es blanco. Yo conocí blanco. Pero yo tengo entendido que el huevo de cáscara amarilla es más saludable. ¿Sabes qué me dijeron eso? Y me dio una rabia. Porque fue como yo estaba emocionadísima de conseguir un huevo con cáscara blanco que me parecía, guau, qué fancy esto. Y de pronto, el amarillo es más saludable. Y yo dije, pero yo como esa mierda todos los días en mi casa. Y pollo. He comido pollo y huevo. Así se ha basado mi dieta en Dominicana. Está bien, pero hay muchísimos ricos que ya, que por salud o por el médico le dicen, tiene que comer huevo y pollo por 15 días. Y es millonario. O sea, que tú pudieras ser uno de esos casos. No, no es mi caso. Yo vengo de un país muy pobre, Carlos. Yo vengo de un país, pero tú eres una influencer internacional en toda América Latina. No, yo ayer fui. Que tienes un programa de radio potentísimo y un podcast potentísimo. Es verdad. Entonces tú eres rica. No, soy rica en amor. En bolívares. En bolívares, que funciona full. Se los recomiendo. Si ustedes tienen ahorros, cámbialos a bolívares. Les va a ir buenísimo. O sea, mucho mejor que el Bitcoin es invertir en bolívares. Sí, porque ahora me dijeron que tres millones de bolívares es como un dólar y medio, más o menos. Yo ni sé. Ni sé. O sea, no sé. Tengo, te lo juro, años que no tengo un billete de un bolívar conmigo. ¿De un bolívar? De ningún, o sea, un billete. ¿Y cómo funciona Venezuela? Ahorita está muy dolarizado. ¿Ah, sí? O sea, tú pagas todo en dólares, pero es súper chévere porque no hay un cajero para yo sacar dólares, ¿entiendes? Entonces, básicamente tienes que prostituirte para conseguirlos. Ya. Te iría muy bien. O sea, por eso es que tu novio está tan relajado de que ahora nos vamos para la playa. Sí, ayer yo, tú sabes, cuando fue esto, el jueves, yo le digo a mi compañero de radio, le digo, no, finalmente tengo un plan porque yo no he hecho nada en este país. Primero, para evitar colapsar de calor, entonces yo prefiero no salir y hago mi programa de radio y tal. Ayer no tenía nada que hacer, me fui al cine, vi la sirenita en una función de las cuatro de la tarde. Que fuiste sola. Fui sola. Que tú, para entretenerte en República Dominicana, el país del ron, del tabaco, de las playas, del merengue, tú fuiste a ver sola la sirenita al cine a las cuatro de la tarde. Soy súper perdedora y me lo acabas de hacer ver sin decírmelo. Full, o sea, yo estoy arrepentido de hacer este podcast. No, pero ya va. Este episodio ya no vale la pena. Pero también, ajá, irme sola, me voy a ir sola a beber ron, a bailar merengue, yo sola. Pero, ¿por qué te fuiste sola a ver la sirenita? No, porque yo fui a un centro comercial, porque yo dije, Carlos me invitó a la playa, yo no tenía ropa para ir a la playa. Ok. Entonces, me hiciste salir a un centro comercial e invertir mi pobreza. Ah, ¿compraste algo? Sí, no, no, porque estaba muy caro. Muy caro. Yo me metí en Sara, un vestido, 70 dólares. Y yo dije, ¿pero qué le pasa a esta gente? Se volvieron lo claro. Las islas, todo siempre es más caro. Ok. Y yo dije, yo prefiero ir en blue jeans a la playa que comprar un vestido de 70 dólares. No vamos a tener tanto tiempo en esta. Sí, por eso. Entonces, es solamente un ratico, mirar el mar, el lindo del Caribe. Por eso. Y ya, no te voy a ofrecer mucho rato para que hagas un spa y luego el sol. No te preocupes. Yo solo quiero ver el mar y tener compañía. O sea, poder hablar con alguien que no sea yo misma. Sí, sí. Esa es la parte bonita. Porque ayer vi La Sirenita con... Había una pareja y yo dije, esta gente vino a hacer, ¿sabes? Cualquier porquería del cine hasta ahora, ¿no? Yo dije, ¿por qué una pareja va a entrar al cine a las 4 de la tarde y ponerse en la última fila cuando tienen todo el cine disponible? O sea, tú tienes suerte que algo no te cayó. Exacto. Yo todo el tiempo estuve esperando los efectos especiales del Splash de La Sirenita. Y dije, ah, mira, yo pagué 4D aquí con efectos especiales. Y se salieron a mitad de película. Yo dije, esta gente vino. Nosotros decimos hacer cebo en Venezuela. ¿Qué es eso? Bueno, como a tocarse, a... ¿Cesebo? Hacer cebo. Ah, hacer cebo. O sea, hacer cebo es, ¿sabes? Nos dimos los besos, nos frotamos, nos mamamos, todo. Aquí se dice, no, pero mamarse es literalmente mamarse. Literalmente mamarse. Es que yo nunca... Lo que pasa es que le falta un pronombre a eso. Ok. Nos lo mamamos. Exacto. Fueron a mamarse sus partes íntimas. Claro, porque tú dices, nos mamamos, quiere decir que entero ella mamó al hombre. O sea, la cabeza, la frente, las muñecas, las manos. Yo no lo dudo. Pero si tú dices lo, nos los, entonces ya se refiere a esa parte íntima. Ellos fueron a mamárselo. Exacto. Ok. Y claro, se salieron cuando ya habían terminado sus necesidades. Que digo, oye, no sé cuánto costará un motel aquí, ¿sabes? En Dominicana, pero el cine claramente le salió mucho más económico. Sí. Y había otra muchacha en mi misma fila y yo. El cine no, el motel. El motel. Porque el cine fue con uso de motel. Entonces ellos pagaron un motel más barato. Y con una película de fondo. Ahora, hay que ser muy enfermo en esta vida para tú hacer eso con la sirenita de fondo. Claro, porque no fueron a ver rápido y furioso. Sí. O sea, por lo menos una película de adultos. En esa sala pudo haber niños. Sí, correcto. No había. En serio, son unos enfermos. Sí son. Si están viendo esto, bueno, habla muy mal de tu público. Debería darles vergüenza. Pero si no vayan a ser cebo en el cine. Si ellos están viendo esto, yo debería de filtrar más mi audiencia. Capaz ellos fueron los dos que se salieron de Patreon ayer. Porque claro. Porque te vieron. Ay, ella va mañana. Yo no puedo estar ahí. Nos va a reconocer. Me da vergüenza. No, yo incluso pensé que era como personal que trabajaba en el cine. Que le dijeron, oye, da lástima esta sala sola. Metanse a ver un ratito a La Sirenita. Bárbaro, sí. Bellísima La Sirenita, por cierto. Yo quiero verla. No la he visto con mis hijos. Me encantó. Ayer fui a ver la de Spider-Man y el multiverso con mi hijo y un grupo de amiguitos. Y wow, loco, qué complicada. Estaba chévere, pero es que ahora Marvel le ha cogido con que todo es el multiverso. ¿Viste? Sí. ¿Tú has visto eso? Todas las películas tienen el multiverso y el tema del multiverso. Y entonces que si es el Doctor Strange, hay siete Doctor Strange. Y si es el Spider-Man, hay ocho Spider-Man. Y ahora, loco, toda la película me tiene loco, mano. No sé. Yo la estoy disfrutando mucho menos que la primera era de las películas de Marvel. Yo no la he visto. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú la viste con subtítulos o la viste ya traducida al español? Anoche la vi traducida al español, pero no me gusta. Siempre voy en inglés. Voy a mi segunda pregunta. ¿La traducción en español para dominicana es en dominicano? No. Ah, porque no hay que... ¿Qué pasó, Spider-Man? Tú eres un tigre. Ya tú sabes, Spider-Man. Sería increíble. Ahí yo la vería si fuera de gratis. A mí me cuesta mucho entender a los dos. O sea, a ti te entiendo. Pero me cuesta mucho en líneas generales entender que hablo el mismo idioma que alguien y no le entiendo absolutamente nadie. Ahora, he entendido mucho más las letras del reggaetón. Gracias por el café. Pero una cosa. Ah, espérate. Déjame hacer una salvedad. Ay, Niki no está aquí entonces. ¿No está aquí, Niki? Ay, qué raro. Escríbele ahí por WhatsApp. Yo lo tengo en WhatsApp, ¿va, Niki? Escríbele desde mi celular. Yo te lo di en mi celular. Ah, escríbele por WhatsApp. Pregúntale si él está. Porque estamos viviendo en el café de Niki, que me lo regaló Niki. Y huele divino, quiero decirte. Él mismo lo está vendiendo. Yo creo que él lo tuesta. Él no siembra los granos, pero él lo tuesta y lo empaca y lo vende. Huele delicioso. Se llama café ambrosía. Dijo, él escribió que iba a entrar. Dice, smiling. Claro. Y me da risa esta, Lía. Dice, ¿cómo va a ser? Imagínate a Spider-Man. Dice, ¿cómo va a ser? Mira, sí quiero hablar de esa película de la mamá de Miles Morales. Miles Morales es el niño que es Spider-Man. Tiene su mamá y su papá. Cuando vea la película traducida al español, van a poner una mujer que aparentemente yo creo que le quisieron poner de la comunidad dominicana en Nueva York. Pero nos pasamos, yo y las otras tres madres que andaban de niños, entendiendo qué maldito español era ese. Porque ella, o sea, me pareció que era una, no sé si era una mexicana o una colombiana y le dijeron, tiene que utilizar un español caribeño. Ok. Y se inventó uno de los disparates que yo, más grande que he oído en mi vida. ¿Qué dijo? Yo no sabía si era un acento boricua o cubano o dominicano o una mezcla de los tres, más un chinde jamaiquino que no es español. Un toyo. Cada vez que ella hablaba yo decía, coño, ¿qué es esto? ¿Qué disparate? O sea, ¿por qué no se buscaron una dominicana para que hable como dominicana? Claro, y listo. Exacto, una boricua para que hable como boricua. Pero un disparate. Eso fue lo peor de la película. El acento de la mamá de Miles Morales. Dicho esto, yo quiero empezar en algún momento a hablar en serio, pero es que han sucedido tantas cosas tan graciosas. Y la primera fue que justo antes de empezar a grabar, recibimos la llamada, la videollamada de Vicente, tu novio. Sí. ¿De cuántos años? Tres años. ¿Tres? Sí. Ah, son tres. Sí. Ay, yo pensaba que tenía más juntos. No, no, son tres, pero han sido tres, dos de ellos en pandemia, entonces esos valen como años de perro. O sea, son como 25 años juntos. Eh, me, 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 además él es buen mozo, y es en serio. Es buen mozo, por eso estoy con él. Es muy buen mozo y lo he visto en Instagram y tiene cuadrito y todo, o sea, fit. Ojo, lo he echado a perder, debo reconocerlo. Ah, sí. O sea, yo te puedo mostrar una foto de como yo lo conocí y como está ahora y digo, pero ¿qué le hice? Sí. O sea, qué mano de mierda la mía. Y fui, y se sabe claramente que fuiste tú. Claro. O sea, la culpable de eso. Yo lo conocí pegado, cuadritos, y ahora tiene una barriguita que digo, oye. Wow, man. Bueno, el amor, la felicidad. Dicen que la gente feliz no es flaca. Sí, eso me han dicho. El que es feliz no puede tener cuadritos. Esa es mi excusa de vida. No, es que yo soy feliz. Listo. Ey, Niki, llegaste. Niki, estamos bebiendo café ambrosía. Muchas gracias. Está muy rico el café. Está divino. Hoy fue que empecé a beberlo. Me lo regaló hace como tres meses. ¿Pero por qué? Porque tengo un cúmulo de café. Yo tengo, yo soy como un imán de café. A mí se me pegan los cafés. Yo voy a cualquier lado y me regalan bolsas de café. De Colombia, de Jarabacoa, de Venezuela, de Costa Rica. Me regalan mucho café. Estoy muy contento. La gente es muy amable conmigo. A mí me encanta el café. Pero entonces, Niki me regaló un café hace tres meses y hoy fue que lo probé. Está divino, Niki. Te felicito. Sí, en serio. Está muy rico, muy suave. Me gustó mucho. Un tostado medio. ¿Así va a ir este podcast? O sea, como para prepararme. ¿Qué pasa? No, no, digo. Si vamos a andar en estos términos de tostado medio. Tostado medio. O sea, yo pensaba que esto era un podcast de humor, ¿no? De cibaritas de café. No sé cómo se dice. No. Ahorita fue que abrí la funda y atrás decía tostado medio. Yo tengo la referencia súper fresca. Lo acabo de leer. O sea, tú eres de esos carajos que se toma un vino y empieza y que... Uy, sí, esta cosecha. No, no, empieza y que tiene sabores a... Madera. Frutales, durazno. Y uno empieza y que... Mierda, a mí me sabe al coli ya. ¿Sabes? Esa soy yo. Bueno, llamó Vicente para no quitarte el tema. Sí. Porque este cuento está bueno. Esta es la videollamada más graciosa que yo he visto en mi vida. Y estaba recién levantándose, además. Sí. Sin camisa recibió así a Carlos en la videollamada. Entonces, ella está aquí al lado de mí, coge el teléfono y yo escucho cuando él dice, mira, mi amor, se me acaba de perder... Se me acaba... Anoche, además, anoche se me perdió. Ah, sí. Anoche se me perdió... Esto es en serio lo que voy a decir. Esto es muy en serio. Anoche se me perdió una yema de huevo. Yo estoy aquí. Y yo digo... Sancochada, además. Él dice que él estaba pelando el huevo, se le salió volando y ahora no aparece una yema de huevo. Entonces, y entonces, y lo grande es que ella se queda normal. Ella dice, sí, ah, bueno, mira, se te habrá perdido por tal y tal razón. Bueno, busca debajo de la mesa. Oye, ella le está diciendo a él dónde buscar. Es como un niño que dijo, mami, se me perdió tal cosa, ¿qué hago? Y él le está diciendo, bueno, busca ahí debajo del sofá, no sé qué. Una yema de huevo. ¿A quién se le pierde una yema de huevo? Y después dice él, bueno, vale, esta es la llamada más extraña que yo he hecho en mi vida, no sé qué. Lo que una yema de huevo, de verdad. Lo chévere es que yo llego en un mes, más o menos, a mi casa. Es decir, si esa yema de huevo no aparece de aquí a un mes... Tú vas a encontrar un ser nuevo, algo de tres patas o algo así vas a encontrar. Mira, tú eres hombre, tú estás casado. Sí. Y a mí me pasó, a mí el lunes me dicen, tienes que estar el miércoles en Dominicana. Sí. Para hacer un trámite de un visado. Y yo lo único que hice fue ir al mercado y comprar toda la comida que mi hijo de 48 años podría necesitar. O sea, porque yo dije, él va a morir de hambre si yo no estoy aquí un mes. Entonces, le llené la nevera, el congelador de pollo, huevo, avena, atún en lata, pasta. Yo dije, mi vida, quiero enseñarte dónde están las cosas en tu casa. Mira, aquí ponemos el papel toalé. Aquí tienes pasta de dientes y jabón por si se acaba el que está en el baño. Aquí están las toallas. O sea, tenemos tres años viviendo juntos y ese carajo no sabe dónde están las cosas básicas de la casa. ¿Cómo va a sobrevivir? Loco, a mí, ya yo entendía, en ese momento, por lo que hablábamos ahorita, él es muy buen mozo, me parece muy buen mozo. Tiene cuadritos, pero es retrasado mental. Entonces, por eso fue que tú lo conquistaste. Claro, no hay otra explicación. Yo no encuentro mis yemas de huevo. Y entonces ahí da contigo. Además, yo digo, o sea, con qué fuerza. Saludos, Vicente. Te tengo mucho cariño y aprecio. Te acabo de conocer, pero ya por eso te considero maravilloso ser humano. O sea, ¿con qué fuerza tú tienes que estar pelando la cáscara del huevo cocido como para que se te salga volando una yema? Y que no la encuentres. ¿Qué tan difícil es encontrar una yema de huevo? Una bola amarilla. Es una bola amarilla. Mi teoría está en que el perro se la comió. Claro. No puede haber otra cosa. Y listo. Ese sería el mejor escenario. Espérate, espérate. Pero es que ni siquiera tenemos que discutir esto. Es obligatorio que el perro se la comió. No hay razón por la que él no la encuentre. Es una bola amarilla. El piso de tu casa es amarillo. No. Exacto. Es blanco con gris. Es obligatorio que eso... Ay, mírala ya. De una vez. De una. Una vaina grande. Él es daltónico. Sí, un poco. Pues ya ahí está la respuesta. Entonces, la yema está ahí hasta que el perro la encuentre. O hasta que tú vuelvas. Qué miedo. Porque si se metió en un huequito donde el perro no la pueda sacar, va a oler a rata. Ayer tuve un encuentro, por cierto... Tú sabes que cuando uno sale de su país, uno piensa que todos sus temores quedan a un lado. Ay, qué pisa tengo. Yo, por ejemplo, el primer día aquí salí caminando. En la noche me disponía a salir caminando de nuevo. Y el señor del lobby del edificio me dice, ¿a dónde tú vas? Y yo le digo, voy a ir al supermercado. No. Ya son las siete. O sea, puedes ir, pero no lleves tu cartera. Y yo, bueno, buenísimo. Para comprar, es perfecto no llevar la cartera. Chévere. Un gran sabio, ¿no? Yo dije, bueno, me puedo meter la tarjeta en el bolsillo, ¿no? Pero decidí, yo dije, no. Yo mejor no voy a salir. Y listo. Entonces, ayer me pasa que este es uno de mis miedos más grandes en la vida, son las cucarachas. Yo no me siento en la capacidad física ni mental de tener un encuentro y mucho menos poder matar a una cucaracha con mi pie, con un zapato, con nada, ¿no? Y cuando yo salgo de mi país, yo siento que en los otros países no hay cucarachas. Aquí hay burda cucarachas. Ya, ya lo vi. Ayer. Tengo tres días aquí. Así dicen los venezolanos. Burda. Burda cucaracha. Había una cucaracha justo en la tapa de la basura de la cocina. Y luego ella decidió desaparecer como para hacer que mi noche fuese un infierno porque yo busqué una escoba, volví a abrir la basura, ella no estaba. Me di cuenta que había un hueco como en la pared y dije, ah, claro, perfecto este Airbnb de mierda que dejan un hueco aquí que no sé a dónde va, donde va a haber ratas, cucarachas. Entonces cerré la puerta de mi cuarto con llave para que la cucaracha no pudiese abrir la puerta y puse una toalla en la ranura de abajo de la puerta para que ella no pudiese pasar, como si no pudiese pasar por los lados, ¿no? Un trabajo, una operación. Una operación. Esta mañana salí con zapatos, volví a asumir mis miedos, a enfrentarlos. Llamé a mi psicólogo, le dije, me está pasando esto. Y no está, la cucaracha no está. Ah, sí, ellas son así. Ellas se meten por detrás del marco de una puerta y se queda ahí, tú nunca la ves, o se mete por algún tomacorriente que esté un poquito separado de la pared, por ahí se mete y se mete por la pared. Bueno, por eso han sobrevivido todos. Claro. Pero qué mierda de animal. O sea, dime, ¿para qué sirve la cucaracha? Para yo entender, porque yo entiendo, oye, las abejas, qué belleza, animal, me pica, sí, es una mierda, pero polinizan, ¿sabes? Dan miel. Dan miel, puedo ver a Beckham siendo apicultor, o sea, las abejas me han dado tanto. Entonces yo digo, ok, perfecto, todos los animales tienen una razón de ser, pero por ejemplo, los mosquitos, qué mierda de animal, lo que hacen es transmitir el dengue. Bueno, te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Este es un dato científico. ¿De las cucarachas? Que escuché. Ok. Muy bien, y esto es real. Si los insectos, las cucarachas están en los insectos, sí. Si los insectos, incluyendo el mosquito seguro, sí, yo no sé si la cucaracha, pero bueno. Si los insectos desaparecen, en 60 años se acaba la vida humana. A mí no me importa. Se acaba la vida en el planeta. La vida humana no, la vida. No me importa. Pero si los… Ya yo voy a estar muerto. Si los seres humanos desaparecen, florece la vida en el planeta. Esto es en serio. Ok. Porque entonces, ¿qué pasa? Es que los insectos son la base de la cadena alimenticia. Entonces, si hay animales que se alimentan de insectos, luego otros que se alimentan de eso, luego otro de eso, luego el que… y luego los depredadores, que ahí estamos nosotros, que nos comemos o grandotes, que se fueron comiendo todos los otros. Ok. O sea que los necesitamos. Ok. Ahora quiero saber qué animales se alimentan de cucarachas para nunca más… Yo creo que los sapos, los sapos, los ratones, los gatos, ¿qué más? Busca ahí. Erizos, ranas, salamanquejas y ratones. Erizos. Erizos. Ranas. Ranas, tortugas, tortugas. Ranas, tortugas, salamanquejas y ratones. Y luego, ¿cuáles son los animales que se comen esos animales? Esto es una clase de biología. Muchachos para ustedes. Ponte tú, ¿qué animal se come la rana, por ejemplo? Y los ratones. La rana, vamos, para que te sea más fácil Google. Mira lo que dice Talía. Talía dice, en el chat en directo, dice, también son una gran fuente de proteínas, las cucarachas. ¿Cómo? Aves, murciélagos y serpientes. Aves, murciélagos y serpientes. Y después, ¿quiénes se comen los murciélagos? A batman. Los chinos. Oye, perdón, perdón por este chiste cliché. Perdónenme toda la comunidad asiática que nos ve en este momento. Los búhos, la lechuza, boas y otros murciélagos carnívoros. Ok, búhos, lechuzas, boas y otros murciélagos carnívoros. O sea, que hay murciélagos carnívoros que se comen murciélagos herbívoros. Oye, qué cabrones son los murciélagos. Tú sabes que yo he adoptado dos murciélagos. A mí me dan miedo las cucarachas, pero yo he adoptado murciélagos. No, por cosas de la vida. Espérate, ¿qué es adoptar? Ok. Yo un día, por ejemplo, estaba saliendo de mi casa y enfrente de la puerta de mi casa estaba un murciélago tirado en el piso. Y ahí tú no saliste corriendo ni nada. Simplemente dijiste, oh, un murciélago. Obviamente salí corriendo. Ah, ok. Llamé a Vicente y le dije, mi amor, hay un murciélago en la puerta de nuestra casa. ¿Qué hay que hacer? Y él fue, agarró el murciélaguito. Le dio una yema de huevo. Lo puso por todo el apartamento a buscar la yema de huevo. No, le hicimos una cajita, le pusimos, ¿sabes? Una tirita como para que él se guindara como Batman. Pero ahí aprendimos, porque después nos pasó con otro murciélago la misma historia. Como que se estrellan, se desorientan, pierden al resto de murciélagos con los que andan. Y entonces nos daba cositas y lo teníamos. Entonces yo llamo a una amiga, Jan Marí, que es comediante. Sí, yo sé. Y Jan Marí ama a los animales, sabe muchísimos animales y le digo, Jan, me acabo de encontrar un murciélago, lo tengo aquí conmigo en la casa. Entonces le mando una foto, yo con un guante como de, como si yo fuera a soldar una cosa, o sea, un guante grueso. Sí, sí, sí. Y tengo el murciélago en la mano y me dice, lo primero que debes hacer es en tu pecho descubierto poner al murciélago para que él sienta tu calor. Y me dice, pero ya acabo de ver que tienes un guante como de soldador. Entonces yo le dije, Jan Marí, no es. Lo pones en tu pecho para que sienta tu calor y para que le sea más fácil transmitirte la rabia. Claro, exacto. Yo decía, si me muerde, me puede dar rabia. Tenemos que ayudar a los murciélagos, todos somos murciélagos. No, Batman, solo Batman. Y él no lo es tampoco. Se me murieron los dos murciélagos, los dos. Ok. Entonces yo lloré por el primero. Espérate, espérate. ¿Y cuándo se te murieron? No, a los días. Dos, tres días máximo aguantados. O sea, que tú de verdad los adoptaste. Sí. Los tenías en una jaula. No, en una jaula no, en una caja de cartón. Y le hiciste hoy yo para que respiraran. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que Jan Marí me dice, al primero creo que lo maté de una subida de insulina. Jan Marí me dice, él se debe haber estrellado. Y si le das un poquito de agua con azúcar o miel, bueno, él va a revivir y a volar. Entonces yo agarro una jeringa, una inyectadora, le pongo agua y azúcar y le doy su... Nada. Y después Vicente le metió la... Pero, 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 lo que pasa... Como que ahí se le bajó la tensión. Ok, la pregunta es, yo sé que es Jan Marí, yo no sé si tú sabes quién soy yo. Pero, pero maldita idiota, ¿de dónde tú sacaste que un murciélago necesita azúcar? Pero puede ser para despabilarse, como cuando uno se le baja la tensión que te dan agua con azúcar. Para mí Jan Marí es muy cómica, yo la admiro mucho, pero... No, ella sabe, no, busca, busca ahí, porque, Carlos, no le puedes, no puedes seguir insultando a mi gente. No, 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 la aprecio y sin conocerla la quiero, porque es una gran comediante. Pero, pero, tú no puedes sacar de tu nalga de que de repente, sí, échale azúcar, ¿qué sabes tú? Ya va, mira, dice Talía, Talía, tú que cuidaste murciélagos, hay algo de verdad en esta historia que yo estoy echando del agua con azúcar. Entonces, yo empecé a buscar en YouTube, mala idea, todo lo que yo podía hacer con un murciélago, sin saber yo si el murciélago era carnívoro. Bueno, no, no, obviamente no era carnívoro, pero sí le gustaban los insectos o las frutas. ¿Y por qué obviamente no era carnívoro? ¿Qué tú sabes? ¿Por qué me hubiese matado? Claro que no. Bueno, me hubiese, no. ¿Tú hubiese tratado de morder? Yo creo. A lo mejor tú lo encontraste en el piso porque acababa de asonar tura y no tenía hambre. Claro. Entonces, ¿yo qué hice? Busqué en YouTube y dice, ponle un pedazo de sandía y pon al murciélago en la sandía para que él vaya comiendo de la sandía. Ok, mira, dice Talía, tiene lógica, ellos comen fruta y la fruta tiene azúcar. Ahí está. Y tú diciéndole, maldita imbécila, Jean Marie. No, lo que pasa es que Jean Marie no hizo ese análisis. Yo estoy seguro. Ella tiró algo por tirar algo. Yo estoy seguro que en su cabeza dijo, bueno, los murciélagos como comen fruta, la fruta tiene sacarosa y fructosa y toda esa vaina. Dale azúcar. Yo estoy seguro que ese proceso de razonamiento no pasó por su cabeza para luego hablar contigo. Pero ya va. Mira, puedes darle fruta, agua de azúcar o agua de miel. Ahí está. Maldita imbécila. Mi venganza por mi amiga. ¿Tú tienes el teléfono de Jean Marie? Sí. Llámala. Vamos a llamarla. Seguro no me va a atender. Siempre me pasa esto con mis amigos. Sí, yo sé. A mí me pasa lo mismo también. Que es como, sí, ella es súper amiga mía y de pronto no te atiende. Jean. No la llames en video, que yo sé que tú tienes un paquete pequeño de data y entonces se te va a acabar y no tienes dinero para recargarlo. Sí, pues yo conozco tu pobreza. No me va a atender. Nunca la he llamado, creo, en mi vida. ¿En serio? Disculpen por haber hecho ese sorbo de café en el micrófono. Ella vive en Estados Unidos. Ella vive en Miami. Seguro está tirando porque ahora tiene un novio gringo. Entonces, así es que las venezolanas hacemos nuestro futuro. Qué feo todo esto. No me está atendiendo, te lo dije. Vamos a mandarle una nota de voz a ver si nos la responde en algún momento. Ay, qué risa. Ay, me ahogué de la risa. ¿En cuánto más tiempo vas a aguantar tú esta humillación de que no nos atiendan? No, no lo sé. Le voy a escribir, espérate. Mándale una nota de voz. Espérate. Disculpen que yo haga esto. Soy una... Hola, ya, Mari. Sí, te habla Carlos Sánchez de la República Dominicana. Ya, Mari, perdón que te llamamos así. Sí, estoy haciendo el podcast con Vero y entonces queríamos preguntarte algo. Nos queda como una hora y algo más. Por favor, llámanos antes porque queremos preguntarte algo en el aire. Carlos te dijo maldita imbécil, idiota, y por eso yo te estoy defendiendo. Está llamando. Está llamando, llamaré. ¿Aló? ¿Sí? ¡Llama! Hola, mamá. Amiga mía, perdón por llamarte así de la nada, pero estoy en un podcast con un dominicano. Te habla Carlos Sánchez. Yo espero que tú sepas quién soy porque si no voy a pasar vergüenza ahora en el aire. Claro, Carlos. ¿Cómo estás tú? Bien, estoy muy bien. Ese claro sonó como que no fue mentira. Las venezolanas estamos diseñadas para decir que sabemos quién es la gente cuando no sabemos. Hola, Jan Marí. Es un gustazo hablarte por primera vez. Yo conozco tu trabajo, de verdad, en serio. Y estaba diciendo que soy fan tuyo, pero sí te insulté, y lo siento, pero tengo que explicarte por qué. Ok. La Vero, no, yo dije que tú eres idiota, pero te explico por qué. Y yo te defendí como una tigra. Ok. Ok. La Vero me explicó la llamada que te hizo de cuando encontró el murciélago en su apartamento. ¿Te acuerdas de eso? De hecho, por eso es que la estoy devolviendo la llamada tan rápido, porque dije, es que se encontró un animal y necesita mi ayuda, ¿sí? Ok. Solo por eso. Ok. Entonces, ella explicó que lo primero que tú le dijiste fue, dale agua de azúcar. Y entonces ella se lo dio y el murciélago se murió. No, pero después, le di mucha. Los maté de un coma diabético. Entonces, yo lo que digo es, yo lo que digo, o sea, a mí me dio un ataque de risa. Y yo dije, esta idiota de Jean Marie, que la admiro y la quiero mucho, pero es una idea. ¿De dónde saca ella? Que a un murciélago se le da agua de azúcar. Ella no es veterinaria ni nada por el estilo. Ella hizo un libro de perros. Es como una veterinaria. ¿Esto es en serio? Sí. Carlos, yo recogí dos murciélagos y los llevé a buen término. Y más que murciélagos, he recogido pajaritos. Y cuando los consigues y están golpeados o están atontados, un poquito de agua con azúcar, les devuelves como que, imagínate que les estás dando un Gatorade. Les devuelves como un poquito el ánimo. No es que los vas a alimentar a punta de agua de azúcar, pero mientras lo tienes allí y resuelves y ves si lo, porque si te lo vas a quedar, necesitas comprarle leche especial. Ok, pero entonces ahora, la pregunta es, ¿esta información ya tú la habías validado con un veterinario amigo o algo así que te dije, ah, mira, cuando tú te vuelvas a pasar eso, tienes que hacer esto y esto? No, porque ningún veterinario te va a agarrar un murciélago. Los veterinarios les tienen pánico a los murciélagos porque son, bueno, pueden transmitir rabia. Sí, son más biólogos los que ven esas cosas. Exacto. Son los biólogos que, los naturalistas, pues que de pronto les encanta y se comunican contigo. Pero tú le llevas un murciélago a un veterinario y te dice, por favor, vete, igual que una ardilla. Ok, pero una cosa, ok, está bien, está todo bien, ya se ve que tú tenías cierta experiencia. La pregunta es, ¿la información de que hay que darle agua de azúcar salió de un instinto tuyo o tú realmente verificaste esa información? No, eso salió de mis pruebas, mis ensayos, a lo largo de mi vida recogiendo animalitos. Y que no se le morían. El problema soy yo porque no soy una mamá murciélago. No, no, pero espérate, porque yo también, o sea, a ver, que yo tengo mi cuota de idiota y eso yo lo voy a reconocer en donde sea. El único idiota aquí es Carlos, Jean-Marie. No, 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 Vicente, el novio de Vero, es mucho más idiota que yo. ¿Qué dice, perdón? Que yo idiota te puedo hacer, pero responsable de esa muerte no me voy a hacer. No, totalmente fui yo. Y yo hablé con biólogos después y me dije, no, tranquila, es que tú no eres su mamá. Y deja, ok. Ok. Bueno, de todas formas, Jean, gracias por la aclaración. Yo no estaba 100% en la razón, pero yo estaba un poco cerca, yo creo. Claro que no. Claro, mira, estabas mitad y mitad. Que sí soy idiota, pero que no tengo comprobado que les de agua de azúcar. Lo que sí te puedo decir es que no les debes dar ni a pajaritos, ni a murciélagos, ni, bueno, ni animales que te consigas por ahí. Es agua, es leche de, leche, leche de vaca. Si tienes leche vegetal, sí, pero leche de vaca no, porque... ¿Quién le da leche a un pajarito? Yo sería capaz. ¿En serio? Claro. O arepa. Les dan pancito mojado en leche, mi amor. Claro, lo he visto. Y a las guacamayas le dan que sí arepa. Bueno, la leche tiene grasa, esos animales consumen grasa cuando... Sí, pero a un murciélago no se le pega la teta a una vaca. Los pájaros no son mamíferos, no toman leche de ninguna índole. No, no, no es por la leche, pero sería por la grasa. Pero les mata, les da diarrea. No tienen la capacidad de digerir la lactosa. A mí lo que más me gusta de todo esto es que somos tres personas hablando sobre alimentación de animales y los tres no sabemos nada. No, Yamarí sí sabe. Es que Yamarí rescata de todo. Pero es que yo rescato perros y yo rescato gatos. Yo sé algo de eso también. Al igual que ella, que sabe algo. Pero ninguno de los dos tenemos certificaciones, ni estudios, ni diplomas. Estamos aquí hablando en base a lo que hemos medio probado. Yamarí ha rescatado hasta... ¿Cuál es el animal más raro que tú has rescatado, Yamarí? Aparte del murciélago. Sí, que ya fue bastante raro. Merda, si hay uno más raro de eso. ¿Una iguana? Una iguana. Álvaro, loco. Muy bien. ¿Y por qué tú rescatas una iguana? ¿En qué momento tuvo una iguana que tú dices necesita ayuda? Porque estás pasando con el carro y ella está en la mitad de la calle y no se mueve. Ah, ya. Entonces, tú te das cuenta que le pasa algo, te acercas y no huye de ti. Tú te das cuenta que le pasa algo, la agarras y no se va. O sea... Sí. Ah, pues tú tienes un gran corazón, Yamarí. Eres muy cómica y además tienes un gran corazón. Y tiene mucho instinto para los animales. O sea, porque se le pegan, ¿sabes? Y ella no les tiene miedo. Ella se ponía al murciélago en su pecho descubierto. Bueno. Bueno, muchas gracias. Ha sido una hermosa llamada. Porque me has dicho idiota, pero me has dado cariño. Entonces ha sido un equilibrio. Carlos es un huevón. Cuando vengas a Dominicana, por favor, estás más que invitada. Y sería súper cool conocerte y todo. Que te dé mis contactos. Mira, otra cosa. Tú sabes que al novio de Vero se le perdió una yema de huevo. Jan, no estoy... Tengo miedo de preguntar. No estoy relajando. Él la llamó al lado de mí. Le dijo, mi amor, se me perdió una yema de huevo. Anoche. Anoche salió volando una yema hervida de un huevo y no la encuentro. Y ella le estaba diciendo, bueno, busca debajo del sofá o debajo de la mesita. O sea, esta es la llamada más extraña que yo he visto en mi vida. Bueno, Carlos, tú lo debes saber muy bien. No hay nada más peligroso que un hombre pierda el huevo. Ahí cerramos esta llamada con estas palabras de luz. Bye, encantado. Un beso igual. Le dijiste idiota a mi amiga. Me siento mal de haberlo dicho idiota. Es que fue un instinto que me salió. Lo siento, de verdad, en serio, de verdad, mi sincera disculpa. Pero desde que tú me dices que alguien te dijo, échale agua de azúcar, yo digo, pero idiota, ¿y de dónde tú sacas eso? Claro, lo que pasa es que después le di de más. Es un instinto. Y el bicho de una vez hizo... Y se murió. Y yo dije, diabetes. Fue lo mejor que le pasara. Porque seguro si seguía bajo tu cuidado, iba a ser una vida de sufrimiento. Lo enterré, lloré. El segundo sí ya no lloré. El segundo lo boté a la basura. Pero el segundo me enteré, porque sí lo vio una bióloga, que era de comer insectos. Y ahí era más jodido. Porque yo decía, bueno, al primero lo monté encima de una sandía. Pero al segundo tenía que ir a un jardín, buscar hormigas, bachacos, insectos. Y con una pinza darle a un murciélago, sin que me diera rabia, esos animalitos en la boca. Y muchas veces no se los quería comer. Y dije, bueno, ¿qué le gustará? Qué pena que no te dio rabia. ¿Qué son bachacos? Como la hormiga más grande. Las que pican duro, bachaco culón, ¿no? ¿Las hormigas culonas? Los que son más grandes, bachacos. Bueno, porque en Bogotá te venden las hormigas culonas. Deja mostrarte una foto. Y te la venden tostada, se come eso. No me gusta. Igual que en México, que comen los chapulines, los... Sí, los insectos. Te voy a buscar una foto de un bachaco para hacer una... Bueno, yo tengo algo para ti, tú tienes algo para mí. Sí. Mira, esto es un bachaco. Ah, sí. ¿Cómo se dice aquí? Estás anciano, ¿no? Con los lentes. Esto se dice aquí, bachaco. Yo no sé, yo nunca había visto... Yo no sé. Eso yo hubiese dicho una hormiga. Pero es más grande la hormiguita chiquitica. En dominicano está la hormiga. Y esa que sería una maldita hormiga. Una pendeja hormiga. Esta vez qué? Hormiga culona. Pero bueno, es que yo creo que la hormiga culona que yo conocí en Bogotá, que te la venden tostada, es más grande. Es un bachaco. Es más grande que esto que yo estoy viendo ahora. O sea, el bachaco, la hormiga es mínima, el bachaco es más grande. Mira qué risa Alexander. Dice, tengo Google abierto traduciéndome. Es lo que digo. Yo estoy a una hora de dominicana en avión. Sí. Y no nos comunicamos. Yo dije tirar. Me preguntaron qué es tirar. Tener sexo. Tener sexo. Tener sexo. Te voy a dar el regalo que te traje. Y yo espero que esto no represente una discusión, porque me voy a poner bravísima. No puedo decir arrecha aquí, porque... Significa otra cosa. Sí, significa otra cosa. Pero como tú eres venezolano, ya yo sé lo que es arrecho para un venezolano. Es la arepa. Entonces, aquí hacen un ron buenísimo en dominicana. Pero en Venezuela también hacemos muy buen ron. Entonces, no quiero entrar en esa discusión. Esto es simplemente un intercambio cultural. Lo voy a aceptar. Yo te traje probablemente uno de los mejores rones que existen en Venezuela. ¿Ves? Santa Teresa, mil ron de solera. Y es de 1790. ¿Qué es solera? ¿Una región? No. No me preguntes. ¿Tú puedes tratar de abrir esto? Básicamente, tú no sabes de rones. Tú simplemente fuiste a la tienda y dijiste, ¿cuál es un buen ron para un regalo? No, este es el mejor ron que hay. De los mejores. Tampoco y estoy muy agradecido con este regalo. De verdad que te lo digo. Está bien jodido abrir la... Ajá. A lo mejor no hay nada ahí adentro. Está sellado y tú dices, coño, qué raro. Yo te voy a traer otro y nunca me traes nada. Mírame esta belleza. Álvaro, loco. Pero qué botella tan bonita. Y tú lo abres y ahí tienes su corcho. Guau. En serio, muchas gracias. Esto es un bonito regalo. Además, yo sé que a ti te gusta fumar tu tabaco. Muchas gracias. Entonces, este ron, así con un hielito en las rocas, con tu habano o con tu, bueno, con tu tabaco. Sí. Que aquí hacen divinos tabacos en dominicano. Así es. Va a ser buenísimo. Esta es la razón, entonces, por la que tú no te compraste la ropa en Zara. Ajá. Lo gastaste en mí. Lo gasté en ti. Guau. Te iba a traer chocolate y dije, lo voy a llevar mejor ron. Muchas gracias. En serio que sí. Estoy muy agradecido. Lo peor es que tú dices que me tienes algo y yo no veo nada que en verdad me pueda gustar. Yo te tengo algo de igual o mayor valor. Ok. Yo hice pan de guineo. Ok. Antes de salir para acá. Yo estaba haciendo un video para las redes sociales de una receta de pan de guineo. Porque mi carrera está en ascenso. Ok. Sí, ya veo, ¿no? Que te está costando hacer contenido. Sí, exacto. O sea, yo... Ya estamos cocinando en red. Estoy de camino a llenar el Radio City Music Hall. Pero mientras tanto hago receta de panes de guineo. Ok. Entonces... Pero eso habla muy bien de ti. Que puedes hacer eso. Quiero que lo pruebes. Está recién hecho. Déjame ver si ya... Sí, lo hice hace un ratico, pero ya no está calientito. Sí, lo que huele es que están bien maduros los guineos. Pruébalo. Y honestamente, dime de verdad, con honestidad. ¿Sabes el problema? Que acabo de tomar café. Voy a comer esto. Probablemente vaya a hacer que hacer un break para que yo haga pupú. Porque café más fan de guineo es una combinación que inmediatamente te lleva al baño. Es tan inmediato. Está interesante, ¿verdad? Es diferente. No, sé sincera. Te voy a decir los ingredientes. Porque es una receta paleo, vaina. Sí, se siente. No tiene azúcar. Se siente. Y no tiene harina de trigo. Se siente. Harina de coco. Tiene mantequilla de almendra. Es una textura de mierda. Tampoco es... O sea, yo estoy orgulloso de mi pan de guineo. O sea, no me lo critique de esa manera. Está divino. El sabor, el retrogusto a aceite de coco. Es perfecto. No, está bueno. Yo hago estas mierdas todo el tiempo. ¿Sabes? Que empiezo y que sin azúcar. Yo me siento más ofendido que ya María ahora mismo. Está bueno, ¿verdad? Pero es que tu cara no me lo creo. Tú sigues con una cara de asco en el fondo. Es decir, ah, vas a ofrecer. O sea, le vas a hacer este... No, gracias. Estoy bien. Quizás en el camino a la playa podemos comer un poco más. Dale a Guillermo para que él la pruebe. ¿Dónde está Guillermo? Ahí. No, pero a mí me encantaría ver la cara de Guillermo si pudiese salir en cámara. No, él nunca sale en cámara. Él es una leyenda urbana. ¿De verdad, Guillermo? ¿Te ha prohibido que salgas en cámara? Pero vamos a verte la cara, por favor. Tú puedes prender una luz ahí en tu habitación. Trata de sentir el retrogusto del aceite de coco y de la harina de mierda de almendras. Es buenísimo. ¿Qué tal, Guillermo? Fíjate que nadie pone una cara de... ¡Wow! Estás analizándolo. ¿Tienes algo para pasarlo? O sea, como para combatir el... Tú sabes que yo sí, sí, ahorita más fresco, estaba más rico, sí. No, vale, está rico. En verdad, estoy echando broma. En verdad, lo del guineo es maduro. Está muy maduro, ¿no? El guineo. Pero no tiene una cucharadita de azúcar. Y entonces es muy saludable. Tú le puedes dar eso a tus niños. A mis hijos les gusta. Sí, para que tengan una infancia de mierda. Sin azúcar. No, yo también hago mucho esto, Carlos. A mí me encanta hacer postres saludables. Y nada, uno en su mente piensa que son divinos. Pero tú pronto... Tú pronto puedes buscar alguna receta. Que sea con yema de huevo. Y entonces tú... Tú vas recopilando, reconectando yemas de huevo que se van perdiendo en tu casa. Está rico, amigo. Y uno dice, ¡ay, ya tengo 10! Y hace un postre con yema de huevo. Sancochada, además. Ajá, sancochada. Está bueno. Ay, guau, loco. Me he reído mucho contigo. Quiero hablar un par de cosas en serio. Ya va, espérate un momento. Pero hasta ahora ha sido muy divertido. Mi regalo, mucho mejor que el tuyo. Sí, honestamente sí. Ajá. Y calor, porque mi cocina cuando se prende la estufa es un infierno con este verano. Entonces yo creo que el mío tiene hasta cierto punto más esfuerzo, más mérito que el tuyo. No, porque yo pude haberte comprado cualquier cosa. Te pude haber traído una franela que dijera Venezuela, una gorra. Yo fíjate todo lo que asocié. Dije, es un buen ron para acompañar con un tabaco, que es lo que le gusta a Carlos, ¿sabes? Es relajarse en su casa, con su esposa, ¿sabes? En una buena conversación. O sea, yo lo pensé. No fue como, ay, ay, qué compro, qué compro. No, desde la amistad y el amor y el conocimiento de la persona, yo escogí ese regalo. Esto está divino. Te voy a mandar una receta que yo hago. Me siento muy bien. De muffins de manzana. Ah, qué cool. Que las hago igual con harina de cualquier mierda que no tenga. A mí me pasó una vez que este es el problema. El problema es generarse expectativas con las recetas de postres saludables. Porque uno ha probado el dulce real. Diablo, es exactamente lo que me ha pasado a mí. Si uno crece que es lo que tú estás haciendo bien con tus hijos, comiendo así, para ti esto es delicioso. Claro. Pero cuando uno se come una banana cake de verdad, con harina, con nueces, con todo lo que te va a matar a los 50 años. Sí. Entonces uno entiende, está rico, pero nunca va a ser la misma textura. Me pasó una vez, hace años, yo amo a Sasha Fitness. La amo. Sí. La reina de mi vida. Y Sasha dice, les voy a enseñar a hacer esta bebida chocolatada, que es muy famosa en Venezuela, que se llama Toddy. El Toddy es una delicia que te tomas dos a lo largo de tu vida y mueres de diabetes, ¿no? Y Sasha dice, agarras una taza, así, le pones agua caliente, la metes al microondas, la sacas, le pones una cucharada de cacao, lo revuelves y listo. Es como un Toddy. Yo la probé, escupí y dije, coño, yo prefiero que me digan, mira, te vas a tomar una vaina que sabe mierda, pero tiene cacao. Tú decides, pero la expectativa de yo pensar que existía una bebida chocolatada que podía simular a esa delicia venezolana, fue lo que me dañó. Sí, ese es, Luis y Kate tienen un chiste muy bueno que hablaba, en una parte del chiste decía eso, de que los niños deberían de tener esa capacidad de decir, ay, una manzana, yo amo las manzanas, pero no la tienen, porque ya tienen la referencia de la galletita de chocolate chip. Claro. Y del muffin y de las donuts, entonces, loco, es imposible competir contra eso. Pero yo en una época probé mucho estas recetas y yo hice una que era una galleta de, precisamente de chocolate chip, pero claro, con chocolate negro, sin azúcar y con el coco rallado. ¡Wow! Yo la hice y a mí me impactó esto, me impactó porque yo se la di a mi esposa. Mi esposa la probó y mi esposa me miró y me dijo, yo creo que esto es lo peor que yo me he comido en mi vida. A mí, a mí eso me produjo como, wow, loco, eso es muy bajo lo que yo he caído, mano. Lo peor es que suena rica la receta. O sea, suena bien. Sí, pero ¿qué pasa? Es que tú tienes que saber lo que tú te vas a comer. Sí. Obviamente no tienes nada de dulce. Obviamente es, tú tienes que entrártelo a la boca sabiendo que algo que tú no es lo que tú estás esperando. Claro. Que es distinto, pero que puede ser rico. Exacto. ¿Pero no usas ni siquiera edulcorantes? No, esa no. Esa receta yo no me acuerdo. Tenía los drops de chocolate negro, que ya eso tiene un poquito de azúcar, pero en realidad es chocolate amargo. O sea, viene siendo como un 70, 80%. Uf, claro. Entonces tiene poquita azúcar. Y luego el coco rallado, debería de tener seguro mantequilla, mucha mantequilla, no me acuerdo qué más. Ah, ¿la mantequilla así no la sustituye? No, porque la mantequilla real es grasa saludable. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, no la margarina, sino la mantequilla. La margarina es lo peor que tú te pudieras comer en tu vida. Es que yo no como... Yo ahorita ando en esta onda de comer así. Sí. Entonces compré una mantequilla clarificada. Esa es buena. La ghee. La ghee. Entonces la uso sin tanto remordimiento. Sí, esa es buena. Esa es buena. Pero la mantequilla también. El ghee sale de la mantequilla. Exacto. O sea, ¿a ti te gusta cocinar? Es lo que estoy viendo. Sí, a mí me gusta cocinar. Claro, muchas veces no tengo tiempo. ¿Qué buen hombre eres? ¿Viste? Solo por saber cocinar. Tú pudieras pensarlo. A mí no se me pierden las yemas de huevo. Oye, la verdad es que eso es lo más bajo que ha llegado mi relación. O sea, que mi marido me llame a decirme. De verdad, es la llamada más graciosa que yo he ido en mi vida. Yo estoy preocupada. Mi amor, mira. Te tengo que decir algo. Loco, de verdad. Yo nunca había habido un hombre que llame a una mujer por esa vaina. Yo tampoco. Tú sabes que yo estoy emocionado. Antes de seguir hablando un poquito. Isabela, tú podrías hacerme un favor. Tráeme. ¿Tú quieres ron ahora? ¿Vamos a tomar ron? Yo quiero probarlo ahora. Vamos. Bueno. Ok. Perfecto. Hay baños cerca. Dos vasitos con hielo. Café. ¿Quieres una pausa de pipí? No. No, de pupú. ¿En serio? Tú sabes que ayer en la radio hablamos de que tú te echas peos muchísimo. Yo no sabía eso de ti. Pero, ¿y con quién lo hablaste? En la radio al aire. ¡Ay, qué bueno! Gracias por esa fama. Porque estábamos hablando, y esto me llama mucho la atención y quisiera probarlo, que es el postre que hacen acá con habichuelas. Habichuelas con dulce. Habichuelas y leche condensada. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo, sí. Yo tengo miedo. Ah, sí, pero tú te comes un plato de eso y tú le puedes dar electricidad a un pueblo pequeño. Claro. Entonces, claro, yo digo, miren, yo tengo miedo porque yo mañana voy a salir en un viaje con mi amigo Carlos Sánchez. Y la verdad es que yo hice pocas preguntas, ¿no? Entonces yo estaba echando broma con ellos y le decía, este es un hombre del que yo me puedo fiar. O sea, porque yo no sé si a mí me va a tocar dormir en la cama al lado. Y decían, el problema con Carlos es que él es como si hubiese comido este dulce de habichuela con leche condensada todos los días. No, habichuela con dulce se llama el plato. Ok. Ok. Sí, yo tengo ese problema. Tan pronto yo cruzo el peaje de la carretera, a mí se me afloja todo el pudor y la decencia y la vergüenza. Ah, qué bueno. O sea, todo el camino a donde vamos, tú te vas a andar echando pedo. Yo creo que no, porque yo todavía no te tengo esa confianza. Yo te voy a respetar. Quizá en el de ida, en el de regreso, yo probablemente ya la logre. Quiero decirte algo. Dime. Yo soy bastante peor. Ok, bueno, pues si tú arrancas y me abres esa compuerta. No, yo voy a... Lo que pasa es que yo soy... A ver, o sea, yo respeto hasta cierto punto. Por ejemplo, yo en mi programa de radio, todo el día me ando echando pedo y además soy de las que levanta la pata, ¿sabes? Como los perros. Yo hago así y púcutú, lo suelto. Entonces, lo hago siempre. Ahora tengo dos muchachos nuevos que empezaron a trabajar conmigo y pasó un mes que yo no me eché ni un solo pedo en la radio. Por la vergüenza. Sí, por el respeto, más que vergüenza. Ya el mes, púcutú, les lancé el primero. Y se quedaron como... Yo soy peorísima y Vicente no... No se echa pedo. Entonces, él no lo entiende. Después de tres años. No, o sea, se echan muy pocos pedos. Yo puedo pasar todo el día echándome pedos. Que yo digo, yo estoy tratando de alimentarme bien y al parecer no funciona. Porque depende de lo que tú comas, oye, tú carburas más o menos. Y pero... Ay, yo sí me estoy riendo. Hay muchas mujeres que no se atreven a echarse pedo delante de los esposos. Y tienen diez años de casada. Eso no... Eso y tener cuadrito es sinónimo de cero felicidad en la vida. ¡Claro! Tú no puedes estar con alguien toda la vida y viendo televisión en la cama y eso. Y que no se te salga ni un pedito. Tener miedo es... No. No, de verdad. Eso no es vida. Ponerle pausa a una serie para levantarte al baño, a echarte un peo... Sí. Eso está mal. Sí, en serio. Eso está mal. Yo además me río porque yo sé cuando vienen potentes, ¿no? Yo la mayoría de los peos que me he hecho no huelen. Sí, yo... Pero uno sabe los que huelen porque salen como calientes. O sea... O sea... Cuando viene un peo caliente uno dice, Dios mío, esto va a ser la yema del huevo que se perdió en mi casa. Entonces yo me empiezo a reír esperando que salga el olor del otro lado de la sábana, ¿sabes? Para que le llegue a Vicente. O sea, es una maldad muy grande la que hay en mi corazón. Ay, loco. Ay. Mira, mira esto qué cool. Son los vasos de shots. Ah, guau. Y mira, ahí tiene un shot. Mira, sí. Tiene una bala. Dime tú si no estás súper cool eso. Sí, si no vives en un país en guerra, no te genera ningún tipo de trauma. El café, sí. Yo... ¿Tú terminaste con el café? Sí. Ya pasamos a... Ay, loco. Yo sí me he reído duro hoy. Yo tengo amigas que me dicen, yo espero que mi esposo se vaya a la oficina para ir al baño a hacer pupú. Bárbaro, loco. Pero qué nivel de infelicidad tiene esta gente. Y es como, ¿y si tienes diarrea? O sea, ¿y si el tipo no tiene trauma? ¿En la pandemia? ¿Qué? ¿No hizo pupú? ¿En un año? O sea, son cosas normales. Ay, loco. Wow, loco. De verdad, me estoy medio sufocado de la risa. ¿Qué significa? O si no, ¿eres Francina? Ah, ok. Esto tiene una historia. Ok. Aquí vino... Chequeate el episodio 100, si tú puedes. Hicimos un episodio 100 con público en vivo, donde habían tres mujeres. Una de ellas es Francina Hungría. Ella es ciega. Ok. Por una tragedia. Delante de ella estaban atracando a una persona y tiraron un balazo y se le pegó a ella aquí y perdió la vista. Ah, claro. Si eres Francina y le traes este vaso, bueno, igual no lo va a ver. Ella me pidió ron con refresco. Y entonces... ¿Le pusiste este vaso? Le puse este vaso, que era nuevo. Estábamos emocionados porque lo acabamos de comprar en Amazon. Este es el vaso para los tragos. Ok. Y entonces yo... Ella duró media hora haciéndome su historia de lo duro que fue la recuperación, lo mucho que le dolía. Me dice que lo peor del caso fue el dolor luego de meses y semanas con un dolor aquí en la cabeza. Bueno, una tragedia, loco. Y entonces ahí viene mi asistente, trae los tragos y ella entonces llega, comienza y siente esta cosita aquí. Y entonces yo digo, ah, mira, eso es una va. Y me quedé así. Y entonces la miré a ella. Y eso nunca salió al aire. Claro. Pero eso fue cuando yo la entrevisté a ella en el episodio 30 y algo. ¿Y qué te dijo ella después cuando le contaste lo que era el vaso o nunca le dijiste? No, ella simplemente dijo, ah, ok. Y seguimos hablando. Y eso lo cortamos en el episodio porque yo me quería morir de la vergüenza. Pero luego para el episodio 100, que la volvimos a invitar, yo le pedí permiso para hacer esa historia y la gente le dio mucha risa, incluyendo ella. Ah, qué bueno que le dio risa. Tiene buen sentido el humor. Ella tiene un maravilloso... Yo le dije al final del episodio... Ya va, que yo quiero grabar esto. Esto donde hacemos el intercambio cultural. Yo le dije a ella, al final del episodio, a las tres mujeres, que yo le estaba regalando un fin de semana en la montaña. Y ella dijo, ojalá y me hayas guardado una buena vista. Sí, ella... Bueno, sería sabroso si lo puedo abrir, pero... Ok. Ahí va, ahí va. Pácata. Mira. Huele. Yo quiero que lo huela. Estamos... ¿Qué tal? Estamos... ¿Qué hora es? Hoy es sábado. Ya se puede beber. Sí, vale. Sábado, 2 y 47. Ya se puede beber. Vamos arriba. ¿Tienes el reloj malo para que sepas? Son las 2 y 52. Ok, vale. Y entonces... Y después de aquí vamos a coger carretera. O sea, que es muy prudente de mi parte. Yo beber antes de manejar. No, quiere decir que este es el único trago que me voy a tomar. Oye, me serviste bastante. Bueno, salud. Salud y muchas gracias por este ron tan bonito y maravilloso. Lo voy a probar. Vamos a ver. Pero mira, dejaste de grabar el video antes de probarlo. Ah, disculpa. No sabía que ahora tenía community manager. Ajá. Voy a probar el Santa Teresa. 1796. Hay otro Santa Teresa que no son 1796. Sí, hay linaje, hay pecho cuadrado. O sea, ellos tienen una gama de rones. Y este es uno... O sea, como el top de la gama. Este es el más caro de todos. Yo necesito saber si tú hiciste ese esfuerzo. Hice esa inversión por ti. Listo. Te pude haber traído linaje que es delicioso y yo soy imagen. Pero ves, yo tengo muchos. Ajá. Está muy rico. Te lo digo muy en serio. Muy rico, muy suave. A mí me encanta este ron. De verdad que sí. Wow. Muchas gracias. Yo, por ejemplo, he probado de Dominicana. Él, ¿cómo se llama? Zacapa. 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 No, pero Zacapa no es dominicano. Ah, ¿no? Revisa ahí de dónde el Zacapa. Disculpen entonces. Yo creo que el Zacapa es de Guatemala. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Qué ron bueno, bueno, bueno hay aquí? Para mí mi favorito es el Eleón Jiménez. Pero ese es específico para maridar tabaco. Y ese es el ron de primera, primera, primera. Y es bastante carito. A mí me gusta ese tema del maridaje con tabacos. Sí. O sea, me parece súper interesante. Porque el tabaco puede ir bien con chocolate, con licores. Con café. Con café. Esa parte me encanta. Y de los que ya son más populares, el Barceló Imperial me gusta mucho. Ah, Barceló es muy popular. El Brugal Leyenda. Algunos se lo encuentran muy dulce. Pero para maridar tabaco es mejor el Equibé. Brugal Equibé. Ok. Eso me lo explicó un amigo, Jochi Jochi, comediante también, que es mucho más conocedor que yo de tabaco. ¿De dónde? De Guatemala. Ey, ¿viste? Cuánta ignorancia la mía, ¿no? No, y cuánta cultura la mía. Sí, bueno, es que para que alguien quede más inteligente, tiene que ver a alguien menos inteligente al lado. Claro, pero ahora no lo pensaría. O sea, viendo que yo soy un tipo tan culto, y que del otro lado tú tienes un tipo que se le pierde la llave. Sí, me estoy cuestionando. O sea, ahora, digo, no estamos poniendo a mi esposa en esta ecuación. A ver, porque para ahí después nada va a poder pasar porque está mi esposa ahí. No podemos ir. No, y el mío, no te olvides del mío, pues. No, claro, pero es que aquí la pregunta es dejar el tuyo por este tipo tan culto. Tan culto, tan interesante, con este podcast, con este estudio, con estas cámaras. Sí, la verdad es que lo he pensado. Te lo piensas. Sí, lo que pasa es que el mío tiene un pasaporte, que es lo que estoy buscando. O sea, tengo tres años tras el pasaporte francés. Ah, él tiene familia francesa. Él tiene familia... Bueno, su papá tiene el pasaporte francés y su mamá es inglesa. Ah, no, pero es que tú estás segura contra incendios. Tú tienes que quedarte ahí. Y el linaje, los ojos azules. Sí, sí, sí. Yo quiero mejorar la raza de mi familia. Sí. De hecho, yo he pensado que si me sale un hijo con ojos marrones, capaz lo vendo. Y sigo intentando hasta que me salga el de ojos azules. Como solo puedo conservar uno. Sí. Pero ya yo tengo... ¿Cómo así conservar uno? O sea, el trato que hicimos es que solo un hijo. O sea, que tú vas a tener hijos. Estás buscando hijos. Estamos buscando. Coño, qué bonita noticia. Sí. Eso sí me alegra, mano. Sí, sí, sí. Ojalá. Sí, ahorita él se tiene que hacer un conteo de esperma. Ok. Porque... Se le están acabando ya. Sí. No, porque él monta moto y bicicleta en montaña. Entonces, yo le dije al médico, oye, ¿a ti no te parece? Porque, ¿sabes qué? Hasta incluso en este tema de buscar bebés es muy machista. Porque todos los exámenes se las hacen a la mujer. Porque, bueno, yo tengo 40 años, etcétera. Y la última consulta y le dije, oye, ¿a ti no te parece que él, que tiene 48, que monta moto y bicicleta? Quizás las bolitas han sufrido algo y eso... Sí, la bola no, la próstata. Bueno, que eso es permatozoide este, Niguel. Sí, sí, sí. Eso es real. Yo fui ciclista y yo leía sobre eso, y es verdad. De que te puede afectar la próstata. Te la hincha la próstata, o sea, te la inflama. Después de tantas horas. Sobre todo el sillín de la bicicleta. La moto no, porque tiene una silla mucho más ancha. Pero el sillín de la bicicleta es finito. Entonces tú estás ahí machucando la próstata directa. Sí, 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 de verdad. Eso es una realidad. Entonces, bueno, me encantó, porque yo me vine de viaje. Entonces le dije, acuérdate que tenías que hacer tu examen. Y fue como súper humillante, porque él dice... Le preguntaba al médico si podía llevar la muestra de la casa. Yo pensaba que él iba a llevar como un pote de mayonesa vacío. O sea, ahí sus tres gotas de semen. Y el médico le dijo, no... Bueno, porque un pote de mayonesa, eso se va a ver como así. Sí, pero ¿qué tal si compran un frasco de vidrio? Para que no venga con olores y rastros de mayonesa. ¿Tú no crees que sería más seguro para ustedes poder quedar embarazados? No, yo creo que él va a tener que ir y masturbarse en un cuarto con una pornografía seguro de los 80. ¿Eso lo actualizarán? ¿Por qué de los 80? Bueno, en Venezuela no sé si lo actualizarán. ¿Tú has hecho eso? ¿Tú alguna vez has hecho una muestra de semen? ¿A una clínica de fertilización ni nada de eso? Nosotros tampoco. Y él tiene que ir a eso ahora para que estudien sus bichitos. Entonces, yo no sabía que hay espermatozoides que están ciegos. Entonces, en mi mente, cuando me dicen, no, porque hay espermatozoides ciegos, yo me imaginaba a los bichos yendo al oftalmólogo. Como los espermatozoides, y lo que es que simplemente no van al óvulo nunca, sino que se pierden por ahí porque no tienen ojos. Los espermatozoides es lo que quiero decir. Yo juraba que tenían ojos y que estaban así como, ¡ah, no veo! No, no, no. Te sigo haciendo quedar como un genio. Claro. O sea, de verdad. Yo no estoy tan seguro que sea buena idea que tú y tu novio se reproduzcan. A mí me parece que es mejor dejarlo aquí. Y ya. Y deja que otra gente tenga hijos. Que otra gente más estudiada tenga, se reproduzca. Pero se tiene que hacer eso. Y a mí me da mucha risa la imagen de pensar que él se tiene que masturbar pensando que afuera hay una enfermera como... Ah, sí, exacto. No, yo me moriría de la vergüenza, pero yo no te puedo explicar. Yo estoy segura que él no se lo va a hacer. Cuando yo vaya a llevar ese frasco, yo no tengo cara para decir, mire, aquí está. Yo no me lo imagino esa vaina. Yo nunca lo he hecho. Pero... Él tampoco. Ni nunca lo haré. O bueno, no sé si en algún momento... ¿Y ya has ido al urológo alguna vez? Fui al urológo y... Sí, fui una vez al urológo y fui... Y me hicieron una vez, ¿qué dices? Ahora leemos todos los patrones. Helman, tu esperma tradicional. De la mayoría de esa. Helman. Y me hicieron mi primer examen de la próstata. ¿Pero te metieron el dedo o te hicieron el...? No, me metieron un aparato. Yo creo... ¿Por el ano? Sí, el mismo que te hacen el transvaginal. ¡No! Sí, pero por el ano. Yes. Y ahora viene la mejor parte. Yo hice una rutina de eso. Estoy enamorado de ese chiste. Yo creo que yo voy a cerrar mi próximo especial con ese chiste. Te quedó súper cool el chiste. Porque ahora supuestamente por pruebas de sangre pueden ver tus niveles. Y si los tienes bien, no te tienen que hacer la prueba física por el recto. No tengo ni idea, pero... Capaz al médico le gustaste. Pero me metieron el aparato ese que era más grande y más gordo que un dedo. Y te le pusieron su lubricante porque cuando nosotros no lo ponen... Sí, sí. Condón, lubricante. No, lubricante, condón, lubricante. Es como un sanduchón que estamos haciendo. Tú sabes que yo tengo un ginecólogo que está buenísimo. El men es bello. Ok. Y me da pena porque cada vez que voy, que él me hace ese examen, empieza y que... Discúlpame por el disconfort. Empieza, ¿no? Y empieza a metérmelo y yo... Molesto. Y yo... Y me da pena porque yo sé que él es médico. Yo sé que él sabe que no me está doliendo. Pero, ¿y Vicente va contigo a esos exámenes? El último fue conmigo. Ok. Y quisiera que no fuera más. Para yo poder disfrutármelo bien. Para disfrutar de tu ginecólogo. Para decirle que se quite el guante. Disculpe. Lo grande es que hay gente que escucha esto en su carro con sus hijos. ¿Ah, sí? ¿Esto es un programa familiar? No, o sea... Me lo hubieses dicho antes. Dependiendo del invitado. Este es un programa dependiendo del invitado. No, esto es censura B. No sé cómo se califican las... De 16 para arriba. Sí, este es de 16 para arriba. Definitivamente. Coño. Bueno, ya. No, tu chiste, tu sanduchón. No, lo más gracioso de todo fue que, y esto fue real, que yo no sabía, o sea, que me iban a hacer eso. Yo, lo que pasa es que yo fui al cardiólogo y el cardiólogo me mandó a hacer un montón de exámenes. Ok. Entonces. ¿Qué tienes arritmia? Puede ser por el culo. No, él quería chequearme la próstata por si acaso podía haber un tema de cáncer. Por suerte no había. Wow. Pero me mandó a chequearme todo. Laboratorio. Me sacaron como seis tubitos de sangre. Pum, 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 pum. Me hicieron un montón de análisis. Y entonces me hizo la sonografía abdominal, ¿verdad? Donde te miran aquí con... Y le decía la sonografía prostática. Que yo como que no analicé qué era eso. Yo, sonografía prostática. Entonces, me hacen la abdominal y yo... Después dice, ok, volteese. Y entonces yo, ah, ok. Entonces, me acaban de hacer. Eso es parte del chiste y es real. Yo pensé, me acaban de hacer la sonografía abdominal donde me vieron el abdomen por fuera. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con el ano? Claro, que te hicieran así y ya. Exacto. Que me den brochazo, digamos. Que nada más es el borde. Y él puede ver sin entrar. Y yo de verdad, o sea, cuando él... O sea, él hizo como tres empujones. Porque no le dije, fuá, sino que poquito a poco, fuá, y fuá. Y como en el segundo y en el tercero, fue que yo dije, ay, coño, me lo acaban de meter. Y yo no lo sabía. Me tocaba mi primer examen de la próstata y yo no estaba preparado para... Claro, pero además no era un dedo. Era un aparato que es largo. Es largo y es grueso. Sí. Y empieza como más finito y después se pone más grueso. Sí, sí, sí. ¿Te dolió? La verdad que no me dolió, pero me puse muy nervioso. Esto es en serio. Yo me mareé. Yo hiperventilé. Y yo dije, doctor, me estoy mareando. Y yo estaba muy nervioso. Y él me dijo, deja de hiperventilar, relájate, no sé qué. Fue real. A mí me entró una crisis. Como que yo no estaba esperando que me pasara eso. Yo no sabía que te metían en ese aparato. Yo pensaba que era puro dedito. Tú sabes que aprendí en estos días que el punto P del hombre, que es como el punto G del hombre, que está en la próstata. Con el punto G de la mujer. Exacto. Se llama el punto P porque está en la próstata. Sí. Y está apenas... Y el de la mujer se llama G, ¿por qué? Porque está en la gata. En el glittery. En el gútero. Está a... Ah, no, porque está cerca de la vagina. Yo no sé por qué se llama punto G. Yo tampoco. ¿Podemos buscar? Tú puedes buscar eso. Oye, la tenemos por el cita. Pero el punto P del hombre, el punto G de la mujer, pongamos que está a 5 centímetros. Cuando tú entras, te voy a dar este dato, porque lo vi en una charla hace poco con una ginecóloga. Entonces tú metes el dedito. Sí. Y a 5 centímetros, que no sé cuánto es de mi dedo, 5 centímetros. 5 centímetros es mucho, loco. 5 centímetros debe de ser cerca de este dedo. ¿Cómo así? Yo creo que sería. No. ¿No? Eso es 2 centímetros. ¿Ah, sí? Entonces mi novio me mintió. Bueno, entonces tú lo metes y vas a ir. Algunas lo tienen más hacia la derecha, otras más hacia la izquierda. Ok. Pero tú vas como buscando el sol. O sea, tú vas buscando para arriba y vas tocando hasta que consigues, porque la superficie además se siente distinta. Ok. Y buscas ahí. Y el de los hombres está a 3 centímetros apenas. Ah, mira. Cuando metes el dedito en el recto. Sí. Igual te pones a buscar. Yo no lo he buscado, no me dejan. Ok. Yo no me sentiría muy cómodo. Sí, por eso. Los hombres no. Hay hombres que les gusta, hay otros hombres que no les gusta. Pero ahora, te pregunto, después de tu examen prostático, ¿sientes más empatía cuando, o sea, a la hora de decir, oye, yo quisiera tener sexo anal con mi mujer? Sí, o sea, siento más empatía de que eso no es algo placentero. Total. Hay mujeres que les gusta. Hay mujeres que les gusta, sí. Yo tenía una amiga que me decía que de 10 veces que ella tenía sexo, si 9 no eran anal, no le gustaba. ¿Qué? Bárbaro, loco. Yo, cero. O sea, no me gusta nada. No me gusta. ¿Encontraste lo del punto G? El punto G fue nombrado así en honor al ginecólogo alemán Ernst Grafenberg, quien dijo haber descubierto la zona en los 1950. Desde entonces, muchos principalmente terapeutas sexuales, medios de comunicación y la industria pornográfica han logrado mantener la popularidad del punto G. Ok. Entonces, ¿por qué el punto P del hombre se llama así? Ya yo te dije, porque es en la próstata. Sí, pero es que el de la mujer... Sí, es que me referencia a la próstata. Ah. ¿Es verdad? Sí. Bárbaro, loco. Pero es que el de la mujer tiene una explicación tan interesante. Sí, yo en verdad nunca me lo había preguntado. Un científico alemán. El apellido empieza por G. Grafenberg. Grafensburg. Grafensburg. Y entonces, y todo un desarrollo que se populariza por décadas y décadas y llega el del hombre y dice, bueno, está al lado de la próstata, ponle P. Coño, man. Sí, porque hay mucha gente que le dice el punto G del hombre también y en verdad es el punto P. Es el punto P, exacto. Hay otro, uy, ¿cómo se llama? Hay un médico dominicano que hizo un supuesto descubrimiento de... Ahora leemos. Yo estoy malo con lo de Carlos. Estaba manejando y tuve que pararme. Claro. Pensando en tu ano, siendo penetrado, es una imagen que tienes que detenerte en la carretera. Sí, y cerrar los ojos y hacer... ¿Y te afeitaste? No, no pasó nada, loco. O sea, yo fui a un examen médico normal. O sea, tenías ese culo, bueno, sin ningún tipo de higiene, además. Bueno, cuando yo voy al baño yo me limpio. No sé. Sí, pero no es lo mismo. Yo no sé Vicente qué hace. No, discúlpame, pero no es lo mismo. Un higiene normal a un higiene previo al sexo anal. Ok. Claro, ahí tú te metes un enemo, una cosa, no comes en seis horas. Porque si no te entras y puedes conseguirte una estalactita por ahí. A mí no me pueden dar rom porque yo me sueño. Mira, yo nunca me imaginé que este episodio iba a ser tan asqueroso. Yo sabía que iba a ser gracioso, pero así de asqueroso no. Sí, ya, perdón, no voy a hablar de estalactita. No, no, ya, no, ya todo se derrumbó, ya lo que te dé la gana. No, no es lo mismo. A mí no me gusta, a mí me pone nerviosa eso. Ok. No, pero como yo nunca he tenido estas experiencias anales, entonces yo no, yo no, ni sabía cómo uno se prepara para eso. Claro. Entonces, sí, fue una sorpresa y fue muy desagradable, de verdad. En el momento fue muy desagradable. Y después, ese fue todo, esa rutina es bien larga, de verdad, está muy, muy sólida. Las risas son duras y constantes. Y todo el giro fue eso, el tema de la sorpresa, de que yo fui y yo no sabía. O sea, fue muy extraña la vaina, pero fue como, mierda, esto me está pasando. Hasta yo me acuerdo que hasta me hicieron una prueba de esfuerzo. Pusieron una caminadora. Ay, yo pensé que con el aparato adentro. Y ahora puja. A ver cuánta fuerza tienes en el ano. Levanta las pesas ahora. Y yo con una vaina adentro. Claro, como si estabas haciendo pilata, así aguantando. Uf. No, lo siento por ti. Porque no sabía que ese aparato, o sea, que te podían hacer como ese ultrasonido en el recto. No, y literal, la experiencia como de que te sientes violado. Claro. Porque, tú sabes, si yo estoy en mi casa, wow, mi amor, hoy me van a hacer tal vaina, no sé qué. Pero yo voy de los más inocentes a una clínica. Bueno, mire, doctor, y yo le entregué el referimiento del cardiólogo. Mira, hágame eso. Yo ni siquiera había leído lo que estaba ahí. Yo nada más fui y me... Dice el doctor que me haga eso. Ah, ok. Póngase la bata. Y hablamos ahora. Y yo estoy ahí esperando y vaina. Y de repente yo... Ay, pero yo lo tengo adentro. Así, fue como... Fue como una crisis de vida que me dio esa vaina, loco. Te lo juro, mano. Claro. Fue como, ¿qué es esto? Pero así, fue fuerte, loco. Yo sé que te mareaste y que nada de esto parece placentero, pero... Ni siquiera por instinto tuviste una erección. Jamás. Ok. No tuve ni cerca de nada de eso, loco. Bueno, porque si el señor te tocaba el punto P, capaz... Que te iba a generar otra crisis existencial. ¿Qué era? ¿Cómo es? Claro. ¿El sonido? Porque tú sabes que a mí, la doctora que me explicó dónde estaba el punto G... Qué risa tengo. Ella es mi amiga. Ok. Entonces ella me dice, un día en un... Me estaba examinando y tal, y me dice, mira, por ejemplo, aquí está tu punto G, tú me avisas cuando llegue. Entonces ella de una vez me mete el dedito y yo empiezo y que... Ay, 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 ay. Y me dio pena. O sea, ella se moría de risa, pero era mi amiga. A mí ningún doctor en la vida me había dicho para explorarme el punto G. ¿Pero tú hiciste eso por relajar o de verdad sentiste placer? Claro que sentí placer. Me estaba tocando el punto G. Claro, imagínate que este doctora, maldad, te hubiese rozado el punto P y... Y se va... O sea, llega a la casa a explicarle a tu esposa, oye, mi amor, me pasó esto. ¿Sabes que el doctor me metió en un tubo y a mí se me paró? Ay, Dios mío, yo me... Estoy sofocado de la risa. Ay, dice... Dice Niki, yo quisiera que cuando se me pare suene así como dice Vero. Hazlo en tu mente, Niki. Todo funciona por la mente. A lo que empieza tú haces... Si tienes un día de mala erección va a ser como... O sea, con tristeza. Así hace el micropene. Ay, loco. Perdón, Carlos, de verdad. Yo pensaba hablar algo serio contigo. Adelante, por favor. No, no, no. Es que ya... Uy, Flo, que yo estoy sofocado de tanto reírme. Me he reído mucho contigo. Gracias. Pero es tan cool, mano. Espero haberte dejado hablar para que no piensen que todos los venezolanos somos como briseños. Saludar por el servicio. Oye, qué bueno su show, man. Es buenísimo. Qué bueno. Sabes que el tuyo es muy bueno también. Yo en Bogotá me presenté justo antes de ti. Entonces yo me quedé detrás del escenario. Porque antes de yo estar en el escenario, yo no estoy oyendo a nadie. Yo estoy caminando por el pasillo. Estoy nervioso. Estoy así. Estoy así moviendo los brazos, las cosas. Entonces con usted de Carlos Sánchez, yo termino y ya yo, ok, me pude relajar. Y entonces ahí estabas tú y me quedé sentado. Y me gustó mucho. Tú eres muy buena. Gracias. Muy interesante, de verdad. Yo siento que tú tienes mucho que contar. Que tú tienes... Que tú eres interesante en el escenario. O sea, y que tú no te da vergüenza. Bueno, como ya se ha demostrado aquí, tú no te da vergüenza hablar de muchos temas. No. Que son muy tabú y todo eso. Y eso a la gente, tú mataste al público de Bogotá. En serio. Pero tú sabes que eso a veces es bueno y a veces es malo. Porque vivimos en... O sea, por lo menos yo vivo en un país que está lleno de tabúes. Donde las mujeres no deberían. Porque no es socialmente correcto hablar de sexo abiertamente. O de pupú o de echarse peos. Que yo digo, todo el mundo hace eso. Son actividades humanas. Entonces, ¿por qué el tabú? O por qué... O sea, ¿por qué criticar o señalar a una mujer por hablar de sexo? Pero si lo hace un hombre, sí está bien. Entonces, a veces me pasa que yo creo que en mi lucha por la equidad y por la igualdad. Y por mi defensa absoluta al feminismo. Es como, entre más me dicen no, pues más sexual me pongo. Más quiero hablar de sexo abiertamente. Porque es como, fuck you. ¿Y en algún momento te ha traído un problema específico? ¿Que pierdes una marca, un patrocinador? ¿Que se te cae un contrato? ¿Algo por el estilo? ¿O que se te armó un escándalo en redes? Que siempre se arma un escándalo en redes. Pero hay veces que hay uno que se sale de control y realmente te trae problemas. ¿Te ha pasado algo así? Fíjate, bueno, yo, a mí me han cancelado varias veces en redes sociales. Normalmente por tonterías y yo parto de la premisa de cuando son tonterías yo no pido perdón. Yo una sola vez he pedido perdón en mi vida y fue cuando me sacaron mi programa El Aire en Venezuela. Que me lo sacó el ente que regula los contenidos y censura. ¿Y por qué te lo sacó? ¿Por el tema de...? No, no. Fue... La verdad es que nuestro programa hacía mucho humor político. Y era muy incómodo para el gobierno. Yeah. Y un día ya... O sea, que fue lo mismo que Chaten y ese tipo de... Exactamente. Y un día hubo una llamada con un niño y el niño dice que... Yo le pregunto que si es fan del fútbol, me dice que sí, me dice que... Entonces yo le pregunto que si es cristiano o de Messi. O de Messi. Y me dice cristiano. Y yo, de verdad, por chiste estúpido de asociación, lo primero que dije fue gay. ¿Sabes? Cristiano, gay. Claro. Estoy hablando de hace años y entonces eran como todos los titulares. Era como locutora llama gay a un niño, no sé qué tal, ¿sabes? Y por ahí se fueron y a veces en Venezuela nos pasa que... Sí, loco. Que leemos el titular, no escuchamos, entonces no generamos nuestra propia opinión y muy poca gente fue capaz de hilar y decir, listo, esto no es la razón. Quizás estuvo mal. Sí. Pero la razón es esto, es todo otro que venía haciendo esta gente que era incómodo, ¿no? Sí. Yo lo aprendí y me castigué muchísimo después de eso. Qué pena. ¿Cuándo fue eso? 2017. Sí. Y yo pensé que yo más nunca iba a hacer radio en mi vida. Sí. Y al año volví a la radio, a la misma radio y ya tengo, ya voy para seis años de nuevo. Entonces, la verdad es que fue súper duro porque además me acusaban todavía. Hay gente que piensa que yo odio a los niños o que soy homofóbica. O sea, entonces era como, qué horrible cuando te acusan de cosas tan contrarias a lo que tú eres, ¿no? De hecho, en aquel momento recuerdo muchísimas personas del gobierno en sus programas de televisión hablando de mí. Y entonces era, ¿sabes? Me daba miedo. ¿Sabes? Y decían, ojalá nunca tenga hijos. Uy, qué malo. Feo, feo. Uy, me acusaba de alcohólica. Todo. Mira, yo leí tantas cosas. Leí hombres incluso diciéndome, le hubieses dicho eso a mi hijo y yo misma voy y te parto la cara a golpes. O sea, y era como, pero ¿quién es peor? O sea, ¿la que hizo el comentario estúpido en la radio o el que va y amenaza a, ni siquiera voy a decir a una mujer, a cualquier persona con violencia, ¿no? O sea, saca lo peor de la gente. Lo que pasa es que la gente no entiende que nosotros los humoristas nos pasamos la vida entera buscando esa oportunidad para tirar un chiste. Y es como un instinto. Es algo como que nosotros vomitamos. O sea, primero la inspiramos y tiramos un chiste. Yo no me perdono que haya sido un mal chiste. Si hubiese sido un chiste que fuese un palazo. Pero es que igual, a cada rato tiramos chistes malos. Y a cada rato. Y yo digo, ah, tal cosa. Y después yo digo, tuvo malo, sí. Pero tenía la oportunidad y tuve que tirarla. Pero, concha, es que nosotros siempre estamos buscando eso. Sí, hay veces que podemos hacer chistes que no son graciosos. O chistes que pudieran ser ofensivos. Pero eso está en la naturaleza del comediante. Entonces, ¿qué pasa? Yo una vez vi una charla muy buena de un tipo que hablaba del sistema legal en Estados Unidos. Y de los médicos en Estados Unidos. De cómo ellos, todo lo que hacen es para que no lo demanden. O sea, en las universidades te enseñan. Tienes que hacerlo todo, todo, así, así, así. Para que no te demanden. Todo es pensando en una demanda. Entonces, él dice. Él dice, como que si un pianista tiene que pensar, cada tecla que va a tocar primero, tocaría mal. Tú tienes que dejar que haya un instinto que salga por ahí. Igual los médicos. Los médicos tienen que en un momento. Tú tienes que dejar que ese cerebro médico compute. De todos esos años de información que tiene acumulando. Para que de repente diga. Hagamos esto. Para salvar una vida. Y que quizás se equivoque. Pero eso es parte del trabajo. Pero todo el tiempo diciendo. No, no lo hagas porque te pueden demandar. Entonces, tú estás aniquilando el instinto del médico. Y de la misma manera, el humorista. El humorista está todo el tiempo pensando. ¿Qué puede ser gracioso? Y lo tiré. Uy, metí la pata. Sí, metí la pata. Pero si hacen un escándalo cada vez que yo meto la pata. Entonces, estamos eliminando el instinto del cómico. El instinto del humorista. Además, la gente te juzga mucho por un episodio. Exacto. Yo decía. Yo tengo. Yo empecé en 2001 en la radio. Es decir, cumplo 22 años. Cuando el 2017 ya iban 16 años de radio. Y era como. Entonces, ahora yo soy la que le dijo gay a un niño. O sea, los 16 años que pasaron. No valen de nada. No valen de nada. Claro. Y todavía me pasa. Entonces, es como. Sí, aprendí mucho de eso. Pero al mismo tiempo me dio mucho miedo. Entonces, yo cuido mucho. O sea, creo que ahora aprendí. O sea, como aprendía que hay distintos lugares para hacer cosas. Entonces, tú sientes que desde ese entonces te quedó un trauma. Claro. Que ya tú. Ese es a lo que me refiero. Pero horrible, Carlos. Porque claro que metiste la pata. Pero, pero, pero bueno. Es decir, loco. Trata de que eso no te vuelva a pasar. Pero sigue siendo esa humorista que queremos. De que salga con disparate. Y que salga con tontería. Y con chiste. Y lo hago. Solo que ahora tengo un pequeño filtro. Sobre todo en la radio. Porque a veces uno piensa y dice. Es decir, no hay ese microsegundo entre pensar y decir. Oye, no. Esto aquí no. Sabes. Y soltar. Pero a lo mejor, por ese microsegundo que le agregamos. Nos estamos perdiendo de algunos chistes que pudieran ser muy buenos. Claro. Pero yo vivo en un país donde no solo te sacan del aire. Te pueden quitar el pasaporte. Te pueden meter preso. Si tú dices un comentario que parezca que es un comentario que genera odio. Puedes ir a la cárcel. Entonces, hay un miedo agregado al miedo que ya uno tiene de ser cancelado. Yeah. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, la última vez que me cancelaron en Twitter. Que me pareció una estupidez. Y dije. Y me dio una rabia. Porque además sentía que había mucha misoginia de trasfondo. Fíjate, tú aquí dices, maldices, ¿no? En Dominicana maldecimos mucho más que en otros países. Nosotros maldecimos un montón. Entonces, yo estaba en mi podcast y estábamos en vivo. Y yo usé la palabra maldita o maldición dos veces. Y fue un escándalo. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿a quién uno ofende con estas cosas? Y qué fastidio. Mira la cantidad de comediantes americanos que ahora te quitan el celular cuando tú entras al show. Que lo guardes y no lo puedes ni prender ni tenerlo cerca. Porque muchas veces el en vivo te lleva a un rush de decir cosas que no estaban planificadas. Que no están en tu guión. Que tú escribiste. Que probaste. Y que son divertidísimas. Y que la gente que está ahí pagó por ver a esa persona. Porque la conocen. Porque conocen su humor. Y les gusta. Entonces, tú me consumiste en redes por error y vienes a joderme. No. ¿Sabes? Como eso es un show en vivo de gente que pagó porque yo le gusto. Si a ti no te gusta, no lo consumas ni ya. Deja de joderle la vida a los demás. Yeah. Me puse brava. ¿Te puse y te qué? Brava. No, no. Está bien. Está bien. Pero es que es verdad. Entonces, salen un montón de pacatos ahí de, ay, qué feo. Ese humor. Qué vulgaridad. Qué ordinarés. Y es como. Sí, pero es que también lo que siempre hemos hablado aquí. Antes la gente se ofendía por igual. Lo que pasa es que la gente no tenía voz. Ahora la gente tiene voz con las redes sociales. Entonces, yo no creo que hayan más ofendidos. Simplemente que ahora tú te enteras más de los ofendidos. Es verdad. Eso es todo. Entonces, siempre habrán ofendidos. Bueno, y que. Al final, haz tu trabajo. Porque la razón por la que tú sigues trabajando y por la que tú tienes un programa de radio y por la que tú haces show y la gente paga boleta, porque tienes fans. Entonces, ya tú tienes gente que te apoya y te quiere y quiere ver tu trabajo. Eso viene con el paquete de que mientras más gente quiere tu trabajo, más gente no quiere tu trabajo. Sí. Entonces, no te lleve de ese ruido. Sigue haciendo tu trabajo. Tú sabes que yo me di cuenta en aquel momento que fue muy duro en mi vida. Yo me deprimí horrible. Porque si a mí me encanta hacer comedia. De hecho, mi podcast nació al año siguiente que a mí me sacaron del aire por la necesidad de yo comunicarme. Y yo aprendí en ese momento que a la gente le encanta ver caerse y volverse mierda a la gente que está arriba. Sí. Pero más les gusta también, o sea, a ver, te odian. Tú pides perdón o sacas un comunicado y es como, es verdad, es de humanos equivocarse, ¿sabes? Es como, la gente necesita que tú le pidas perdón y no entienden que el mayor daño te lo hiciste a ti. Sí. Porque quien se quedó sin trabajo fuiste tú. Quien leyó un montón de ofensas fuiste tú. La gente no entiende que hay un ser humano detrás de ese personaje que podemos ser muchas veces en redes o esa, ¿sabes? Esa carcasa de yo soy dura y yo aguanto todo y yo soy brava. Y no, yo soy súper sentimental, soy ansiosa crónica, tengo ataques de pánico. Entonces, ¿sabes? La gente no se mide en eso. Tú eres eso, de verdad, de verdad, de verdad, ansiosa crónica. Sí, y lo he hablado mucho en redes porque siento que hay mucha gente que lo padece y no lo habla y siente que… ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad crónica? Tú sabes que hay gente que dice, ay, tengo ansiedad, entonces me voy a comer un brownie. Tú te comes 18. No, yo no puedo respirar. ¡Wow! La verdad. Claro, o sea, la ansiedad real son, yo lo defino así, son pensamientos intrusivos en tu mente. En mi caso, siempre todos me llevan a la muerte. Es decir, yo, por ejemplo, ahora, esto no lo he contado, tengo tres meses sin manejar. Ok. Porque los últimos dos episodios de ansiedad casi así borderline con ataques de pánico me dieron conduciendo. ¿Y te dan con sentimiento suicida? No. Empiezo, o sea, estoy manejando, estoy en la autopista y empiezo a pensar, ¿y qué pasa si ese camión que viene del otro lado de la autopista se voltea y sale volando y me cae encima y me va a matar? ¿O qué pasa si empieza a llover y yo pierdo el control del carro y me estrello? O sea, imagínate tú, ¿no? Y no hay nada que esté pasando que te indique que eso es verdad. Es muy irracional. Entonces, yo soy una persona muy irracional. Entonces, empiezo como, mira, tienes tu cinturón de seguridad, tienes una distancia prudencial del auto adelante, todo va a estar bien, pero empiezas, o sea, ese miedo que tienes en tu mente empieza a transformarse y a tener manifestaciones físicas reales. Entonces, empiezas a tener taquicardia. Hiperventilar. Empiezas a hiperventilar porque tu mente no entiende, o sea, tu cuerpo no entiende que tu mente está siendo irracional e imaginando cosas. Entonces, tienes que empezar a respirar, etc. Entonces, tu cuerpo no empieza a diferenciar entre la realidad y la imaginación y empieza a reaccionar como si fuera realidad. Exactamente. A ponerse en modo de fight or flight, lucha o corre. Entonces, tú empiezas, por ejemplo, cosas que he aprendido con el tiempo y en terapia, cuando tú empiezas a tener ansiedad, primero yo debería tres veces al día sentarme a meditar, a respirar, porque eso va como regulando un poco mi cuerpo. Y lo haces. Sí, trato de hacerlo. Sí, yo tengo un problema de ira. Ok. Y yo hago unos ejercicios de relajación que si lo hago religiosamente tres veces al día, yo no peleo. Ok. Pero muchas veces no lo hago. Muchas veces no peleo, pero hay veces que cuando yo exploto y tengo esos ataques de gritar y todo, y esta mierda y estrellar cosas. Me doy, casi siempre, yo una vez hice una agenda de un diario de cada vez que yo explotaba, que, cómo estaba mi vida en ese momento. Y casi siempre lo relacioné con cansancio. Tú sabes que estaba en un momento donde necesitaba descansar, donde había tomado demasiado café porque tenía demasiado trabajo. Tú sabes, ese día dormí mal. Sí. Ese tipo de cosas. Yo siempre me di cuenta que cada vez que yo tenía un can... Si yo estaba descansado, relajado y con los ejercicios de relajación y meditación, yo no explotaba. Me molestaba, pero yo no hacía esos ataques de ira y de furia. Bueno, porque el estrés es muy duro. O sea, cuando uno no para, que tienes demasiado trabajo, que tienes demasiadas preocupaciones, esa ansiedad de no me va a alcanzar el tiempo para hacer todo esto, de estar pensando constantemente en, no hoy, sino en mañana, pasado mañana, el viernes, lo que tengo que hacer la otra semana. Eso es malísimo. Mira, Vicente, el hombre que pierde las yemas. Vicente es un alcohólico recuperado. ¿Quieres más bizcocho de guineo? ¿Pan de guineo? Guillermo, ¿quieres más pan de guineo? Ah, que sí. Dale, que el perro ese come lo que sea, aunque sea el pan de guineo malo. Ese es mío. No, es bueno, es bueno. Dale, entonces, ¿Vicente? Vicente es un alcohólico recuperado. Sí. O sea, Vicente tiene 11 años, va para 12 años sobrio ya. Qué bueno. Pero una de las cosas que le enseñaron o que él aprendió a ver la vida distinto en Rehab, donde estuvo bastante tiempo ahí recuperándose y curándose y limpiándose, porque además esto es una enfermedad de por vida. Sí. Es una decisión a diario. Sí, así es. Y él me ha enseñado mucho a ver la vida un día a la vez. O sea, yo le digo, Vicente, hoy, mira, en enero, ¿qué te parece si nos vamos de...? ¿What? Sí. No, no, no. Es hoy. Es hoy. Sí. Lo que pasa es que nosotros, yo me he dado cuenta, nosotros los artistas, tenemos que planificarnos así. Porque es que de verdad, o sea, yo tengo show ahora mismo para diciembre, ya contratado. Estamos ahora grabando en junio y yo tengo ya dos cotizaciones para diciembre, que es dentro de seis meses. Es una locura, claro. Entonces tú tienes que decir, ok, si yo quiero coger vacaciones, pues esa vacación tiene que estar planificada seis meses, un año antes, porque de repente tú dices, uy, vámonos para Disney. No, tú no puedes porque tú tienes un show este día y un show el otro día. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a coger dos aviones de regreso de Disney para acá para hacer el show y volver para allá? No, ya se jodieron las vacaciones. Mira. Entonces es decir, mira, yo le digo a mi equipo que yo tengo vacaciones de tal día a tal día. No pongan nada en esos días. Claro. Yo te voy a contar algo, porque a quien puedo contárselo, que sé que tiene una vida parecida a la mía, se lo cuento, porque creo que aprendí mucho de eso. Yo recién, dos meses, dos meses y medio de haberme operado la columna y la pasé muy mal. Yo tuve que suspender y poner en pausa todo, porque no podía básicamente caminar del dolor que sentía. Y la primera vez que fui al neurocirujano, un tipo reconocidísimo en Venezuela, un genio de la neurocirugía, al que yo no conocía, ve mi radiografía, ve mi resonancia magnética y me dice, yo no te conozco, pero yo quiero que entiendas y te lo digo a ti, porque sé que también tienes hernias discales. Sí. Me dijo, tu columna es un reflejo de tu personalidad. Bárbaro. Y me dijo, yo no te conozco y yo sé que tú eres controladora, que nadie es capaz de hacer las cosas mejor que tú, que tú no delegas, que tú lo que haces es trabajar, 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 trabajar y nunca hay un hobby o un momento de felicidad para ti, porque tú sientes que el trabajo es tu felicidad. Y que cuando no estás trabajando, te sientes un pendejo, ¿no? Y yo así, entonces me dijo, tú eres esa persona que va a hacer ejercicio obligada y no por placer. Y yo le dije, bueno, ahí estás un poquito equivocado. Vale. Entonces. Te cantó el Panamá. Ahí mismo. Tin, 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 tin. Y me dijo, yo sentía lo mismo hasta que empecé a ver las enfermedades que he visto. Sí. Y me dijo, yo hoy te puedo operar de tu columna. Pero si tú sigues este ritmo de vida, en unos años van a ser otras enfermedades. Va a ser diabetes, va a ser cualquier cosa. Diabetes. Diabetes. Perdón, yo tengo la mala costumbre de decir diabetes siempre. Sí, eso es por el tema de la poca cultura e ignorancia que hablábamos ahorita. La diabetes. Entonces, yo aprendí mucho de eso y dije, yo tengo que buscar momentos para mí. O sea, es que no todo sea trabajo. Porque nosotros vemos mucho nuestro trabajo como un hobby. ¿Sabes? Porque tú dices, yo voy a hacer reír a la gente. Pero la gente no sabe el trabajo que conlleva hacer reír a la gente. La preparación. Sentarte, escribir, planificar, dejar a tu familia atrás un mes por irte de gira, perderte momentos bonitos, estar ovulando y no estar con tu pareja para aprovechar esos meses que tienes para quedar embarazada. ¿Sabes? Sí. Hay tantas cosas que uno sacrifica y tanto peso que uno se pone. Sí. Que se va deteriorando tu salud. Sí, sí. Entonces, a veces uno no le presta atención a la salud mental. Uh-huh. Y es primordial. Tú sabes que yo me llevé en estos días a mi familia. Yo tenía show en Miami y me llevé a toda mi familia, a mis hijos y mi esposa y todo. Y, loco, no la pasé bien. ¿De verdad? Sí, porque es que yo estoy, o sea, yo estoy pensando en que tengo que ir al programa de fulano de tal en Mega TV, tengo que ir al programa de fulano de tal en la radio, tengo que llegar a tal hora al teatro para montar todo, para probar sonido, para no sé cuánto, tengo que volver para cambiarme o no me da tiempo de volver, entonces tengo que quedarme ya el día entero. Y a todo esto estoy pensando, uy, pero yo tengo que llevar a mis hijos, aunque sea a un mall, tengo que llevar a mis hijos a un parque de agua, tengo que llevar a mis hijos no sé qué. Y entonces, yo de verdad estaba muy estresado porque tenía que cumplir con compromisos familiares y de trabajo al mismo tiempo. Sí, es difícil mezclar las dos cosas. Y muchas veces la gente no entiende que cuando yo viajo por trabajo, yo es del show a un programa de radio o televisión, a comer y de ahí al hotel y ya, con un iPad ahí, hasta que me des sueño. Sí. Y se acabó, o leyendo hasta que me des sueño. La gente cree que uno dice, sí, estoy en New York, vamos a ver musicales. Yo nunca veo nada, yo nunca veo nada, yo voy a hacer show y se acabó, loco. Además, amaneces un día en una ciudad y al día siguiente estás en otra, y en otra, y en otra, y no conociste nada, sino fuiste, hiciste tu show y te regresaste. Tú sabes que yo tengo un amigo, una vez, que tiene que ser una de las peores sensaciones del planeta. Que él estaba en un hotel, él viajaba tanto de trabajo, tanto, 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 que él un día se despertó a mitad de la noche y llamó al lobby del hotel y le dijo, señorita, ¿en qué ciudad estoy? Loco, tú te imagíname, que tú te levantes así como que, que tú no sabes dónde tú estás. Qué duro. Loco, eso es horrible. O sea, le entró un ataque de pánico a las 3 de la mañana. ¿En qué ciudad estoy? Ah, usted está en tal ciudad. Ah, ok, gracias. Y cerró y se volvió a dormir al rato. Pero es que mira la cantidad de artistas que han salido ahorita, Carlos, a decir que no. Y artistas como Miley Cyrus, por ejemplo, que está ahorita en un súper momento de su carrera, que dicen, yo no me siento preparada para hacer shows en vivo o para hacer giras, porque tú puedes presentarte frente a 100 mil personas, pero luego te sientes muy solo. Y la gente no lo entiende, pero uno lo entiende. Sí. Porque sí, tú viste, ya claro, yo no me presento frente a 100 mil personas, pero me presenté frente a 200, 300. Sí. Y en esa hora y media fuiste la persona, el centro de atracción del universo. Sí. Y luego estás en un hotel, pero ni siquiera tienes a alguien para celebrarlo, ¿sabes? Sí. Estás con tu productor, al que quieres mucho y tal, pero tu familia está en casa, te estás perdiendo momentos bonitos, no estás en el cumpleaños de tu mamá o te perdiste la boda civil de tu hermana. Hay tantas cosas que uno sacrifica por, bueno, por cumplir también sus sueños, porque uno ha trabajado muy duro para poder girar y que la gente compre boletos para verte y hacer reír. O sea, es un trabajo de hormiguita que uno va haciendo durante años. Entonces, pero yo lo pienso. A veces digo, no te pongas ansiosa con eso, pero yo digo, si, bueno, si Dios y el universo me regala la posibilidad de ser mamá, yo digo, bueno, imagínate girar con un bebé pequeño, de meses, ¿sabes? Es otro compromiso durísimo, pero también entonces uno piensa, pero yo no puedo abandonar mi carrera por ser madre, yo las voy a hacer las dos y ya te quiero ver, ¿sabes? Ya te quiero ver en un show que la camisa te empiece a ensuciar con leche materna, ¿sabes? Sí, a nivel, a nivel eso ha pasado. ¿Viste que querías hablar de algo serio? Sí, tú sabes que uno de los no más rápidos que yo he dado en mi vida fue un programa que me ofrecieron de radio de 5 a 7 y era la época en que mis hijos estaban chiquitos. ¿De la mañana? No, de la tarde. Ah. 5 a 7 de la tarde. Y entonces le dije que no de una vez porque yo dije, es que en lo que yo llego del programa, después de las 7 a mi casa, ya van a ser las 8, 8 y algo, ya mis hijos se durmieron. Mis hijos, entonces ese momento de leerles un cuento, de no sé qué, era tan importante para mí que yo de una vez dije, no, no, ni lo voy a calcular. No, yo no voy a, yo no voy a hacer ese programa. Por, no sé, yo creo que es una etapa. Sí. Es una etapa. Yo estaba hablando con eso en estos días de alguien de que, de que, men, la naturaleza de todo niño es que en algún momento tiene que mandar a sus padres al palcoño. No entiendes, de que, de que, entonces yo digo, eso viene pronto. Ahora mismo yo tengo una etapa de sacrificio donde tengo que llevarlos a todos lados. Tengo que invertir muchísimo tiempo en eso y en algún momento ellos no quieren saber de mí. Yo creo que todo niño tiene que llegar a ese momento. Claro. De papi, no me hable. Papi, no me agarre la mano en público. Papi, no me dé besito que me hace pasar vergüenza. Y, 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 y entonces al final ellos quieren independizarse. Quieren estar con sus amigos y quieren que tú no estés ni cerca. Y, entonces ellos tomarán su Uber ellos solos y, y aprenderán, y sacarán licencia de conducir y eventualmente aprenderán a manejar. Y no quieren saber de mí. Entonces, antes de que eso pase, por lo menos yo voy a estar ahí. Porque después yo voy ahí, en ese momento que eso pase, que me manden pa'l carajo. Pues ahí, pues entonces, ok, pues yo vuelvo entonces a retomar mi vida y yo trabajo normal como antes. Yo tengo un hijastro. Vicente tiene un hijo de 18 años. Y es tal cual como tú le dices. O sea, antes que querían dormir contigo en tu cama, ahorita es que cumplió 18. Hizo una fiesta con sus amigos en casa de su mamá y nosotros vamos. Y, entonces estábamos su mamá, su, su, su esposo, Vicente y yo. Y nos dice a los cuatro, ya se tienen que ir. Porque ya, ya en verdad va a empezar a llegar la gente en la fiesta. O sea, él nos invitó como a las ocho de la noche y a las nueve y media y que ya se tienen que ir. Bueno, ya saben, sí. Y era como, pero, yo soy súper cool. ¿Qué te pasa? Yo soy comediante. Yo me la llevo bien con tus amigos. Yo soy famosa. Y nada, o sea, ya, les da pena. Somos unos viejos para ellos. Pena es vergüenza. Vergüenza. Les da vergüenza. O sea, ya ellos quieren estar independientes en su carro. Lo que quieren es llegar a tu casa a dormir y a pasarse después la fiesta. Entonces, sí, hay que aprovecharlos. Y yo creo que no hay, no hay éxito que pueda compensar, faltar, además, en los primeros años de vida de tus hijos, ¿no? Estaba hablando de eso ayer mismo, sobre un amigo que tenemos, que no voy a decir quién es, pero de verdad, revísate. No, el tipo es extremadamente ambicioso. Él es extremadamente exitoso. Probablemente el amigo más exitoso que tengo es asquerosamente millonario. O sea, tiene una fortuna. Preséntamelo. Y una cantidad de empresas y una cantidad de millones y ha comprado bancos a ese nivel. Y vive aquí. Vive aquí. ¿Me lo puedes presentar? ¿Pero y Vicente? No importa. Ok. No importa. O sea, Vicente solo tiene un pasaporte. No tiene bancos, no tiene empresas. Entonces, ¿puedo hablar en serio? ¿Está casado? Sí, está casado. Pero tú sabes que el tipo probablemente no ha ido a un cumpleaños de sus hijos. Y entonces, a mí eso no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Y hay veces que ha tenido que ir a actividades del colegio y la esposa. Sí, ven, vamos, vamos. Yo me he enterado por familiares que tiene, que son amigos míos también. Sí, ven, vamos, que tienes que ir a esa reunión del colegio del niño. No sé qué. Y el tipo quejándose. Esta vaina me acaba de costar ocho mil dólares. Porque mi hora laboral son mil quinientos dólares. No sé qué vaina. Tú te haces un cálculo. Tengo tantas horas aquí. Esto me costó ocho mil dólares. Yo acabo de perder ocho mil dólares por venir a... Y digo, loco, no sé, ven. Porque, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento tú dices, ya? ¿Lo logré? ¿Suficiente? Ya tengo suficiente. No, eso no va a pasar. Eso va a ser hasta el día que lo entierren. A mí esa vaina no me cabe en la cabeza, mano. Lo peor es que, ¿para qué trabajas tanto? ¿Y para qué tienes tanto dinero? Si igual te vas a morir y no lo vas a poder disfrutar todo. Y se lo van a quedar tus hijos que no tuvieron chance de... No, a mí, yo le dije, mi teoría, ojalá y no sea así, es que esos niños, lo que van a hacer en el futuro, por esa ausencia del padre, es que van a decir, cuando el padre se muera, van a decir, mucha gracia, papi, y van a agarrar ese dinero y lo van a explotar. Van a, ya tú sabes, carro deportivo, mujeres, champaña, Miami, New York, eso, eso es lo que va a hacer. Y los tipos en un año se van a quedar sin un centavo. Claro. No me extrañaría que eso pase. Ojalá y que no sea así. Ojalá que no. Bueno, bueno, entonces, ¿a dónde iban? No tengo ni idea, tenemos como tres horas hablando, Carlos, ya yo me quedé sin temas de conversación. No, y esto es en serio, tenemos ya, miren, ya casi íbamos dos horas, loco. No, de verdad. Tenemos mucho ahora hablando. Bueno, vamos a hablar de esto y después terminamos para luego pasar a los patreones, pero oye una cosa, ¿qué tiempo tú tienes haciendo stand-up? Como 12 años, 10 años. Bien, muy bien. No, no es tanto. Pero tú tienes ya como 20 haciendo radio. Sí, 22. Que es casi un preámbulo del stand-up. Sí, bueno, fíjate, es que yo no, yo no sabía que yo quería hacer stand-up en mi vida. Igual que no sabía que quería hacer radio, siempre todo me llega a... Igual que no sabía que querías estar con Vicente, pero te llegó y tú dices, bueno, está bien. Yo tengo mucho síndrome del impostor, entonces yo nunca, o sea, siempre creo que las cosas llegan por casualidad y, uy, se dio esto, ¿no? Pero yo hacía mucho humor en la radio. Entonces un día, un amigo de nosotros, comediante... Pero es que me rías. ¿Tú sabes de qué me estoy ríendo? No. De la voz de Vicente en la llamada de ahorita. Oye, me perdió una yema de un huevo. En serio, es la vaina más bizarra que yo he oído en mi vida, mamá. Además, él tiene una voz bien particular. Claro. Bueno, y este amigo me dijo, brother, tú tienes que hacer stand-up. Y me metí en clases de stand-up, me empecé, me dediqué como un año. ¿Con quién cogiste clase? ¿Con Bobby? Con Bobby. Bobby es un buen profesor. Entonces Bobby nos dio clases, un grupo grande, entre esas personas estaba Yanmarí, por cierto. Ok. Yanmarí, Nanutria, Daniel Pistola, un montón de comediantes venezolanos que han hecho buen trabajo. Sí. Y el final, el proyecto final de ese año de curso, de clases, era hacer un show. Sí. Y yo me acuerdo, yo no quería, porque la primera vez que yo probé mi material fue, o sea, los grillos. Los sapitos. Qué dolor. Horrible. Y yo, ojo, yo me acuerdo, el show, mi primer show, y me da pena. Ay. Pena. O sea, vergüenza absoluta. Pero bueno, uno se va descubriendo, ¿no? Y ahorita me siento bien, este show que tengo nuevo me encanta, porque siento que es muy personal, es muy mi vida real, o sea, yo no ando inventando cosas, no soy comediante de hacer chistes así como que, ay, mira esta pared, voy a hacer un chiste de esta pared porque me pareció algo cómico, sino a mí me gusta más como ir hilando historias, ¿sabes? Por mi bienestar psicológico para entender mi show, es como una historia que va hilada donde la gente se va riendo. Eso fue lo que me gustó de tu stand-up cuando yo te vi en Bogotá, que yo sentía que tú me estabas contando algo muy personal, pero muy importante para ti. Y, o sea, por eso fue lo que me gustó. Tú de verdad eres una comediante que tiene algo que decir. No mucha gente tiene algo que decir. Cuando yo veo muchos comediantes hablando de disparate, de, no sé, de las noticias, de los supermercados. Gracias. Gracias. Siguiente. Pero tú empezaste a hablar de, de, de posiciones sexuales, de cómo tú te ves en el espejo. Uy, eso a mí me encantó, loco. Y entonces después que tú dices, uy, loco, qué fea me veo. Yo decía, man, esto está interesante, loco. Eso es stand-up para mí. O sea, tú estás hablando de, de lo profundo, de lo doloroso. Uno piensa que se ve como las actrices porno y uno no, o sea, uno no tiene las tetas operadas y te pones en cuatro y se te chorrean que provocas ordeñate. O sea, una cosa horrorosa. Y uno dice, oye, yo vi esto en la porno y no se veía así. La de la porno estaba mejorcita en la porno. Claro. La porno está planita con unas cocotes así que no se van para ningún lado. Uno sabe, se mueve y la barriga se le va con uno para un lado también. Entonces uno dice, ay. Como decía Robin Williams, que las tetas falsas son como los nazis. Que ellos no hablan, que ellos no bailan, que ellos... Exactamente. Oye, me siento muy orgullosa de mis tetas naturales. Y chorreadas. Oye, Nick, me da mucha risa. Yo todo el tiempo volteo a ver el chat, lo que dice la gente en el directo. Pero ¿y tú sientes que en esos 12 años tú has evolucionado mucho tu estando? O sea, a como tú empezaste, a como eres ahora. Sí, porque... Bueno, seguramente a ti te pasó también en tu primer... No, pero yo me refiero a la técnica. Porque uno con los años mejora la técnica y la cantidad de risa por minuto y esas cosas. Pero me refiero a que tú siempre desde el día uno fuiste así tan abierta y tan cruda. Sí. Ese siempre fue tu estilo. Siempre. Pero a veces inventaba cosas. Y sabes, cuando tú haces stand-up tienes que... O sea, entiendes que it's funny because it's true. O sea, es cómico porque es verdad. Lavero habla inglés, señoras y señores. Lavero habla inglés. Mis padres pagaron un colegio... Bilingüe. Bilingüe. Y me llevaron a Estados Unidos también. Entonces, rectifiquemos la información del principio. Ella es rica. Entonces, cuando tú empiezas a entender que las cosas son divertidas porque te pasaron a ti, no importa que no le hayan pasado a otra persona. Si tú tienes el poder de palabra para... A mí me pasa, por ejemplo, con comediantes como Ali Wong. Sí. Ali Wong, su especial de Baby Cobra, que si no lo han visto, búsquenlo porque es una belleza. Sí, muy bueno. Yo nunca estaba embarazada. Y yo lloraba de la risa viendo el especial del embarazo de Ali Wong. Ya. Entonces, como... No importa que no compartas esa información. Sí. Si tú logras hacerlo en estructura de comedia para que la gente se muera de risa, de imaginar que eso te sucedió a ti, estás listo. Sí. O sea, yo escribo una... A mí me cuesta mucho escribir. O sea, yo no tengo la rutina de sentarme todos los días a escribir un chiste. Sí. Yo funciono bajo presión. O sea, ya yo estoy estresada porque sé que en octubre, cuando termine toda mi gira, yo tengo octubre, noviembre y diciembre para sentarme a escribir un nuevo show. ¿Ah? Entonces, eso a mí me estresa y me da risa porque mi manager, como se dio cuenta, a través de los muchos años que tenemos trabajando juntas, ella me puso una... Mi directora de show, hace una especie como de profesora. Entonces, yo hago tareas dirigidas. Entonces, yo tengo que ir dos veces por semana a su casa. ¡Qué risa! A sentarme. Ella está en su computadora trabajando, haciendo cualquier cosa y yo estoy escribiendo en mi cuadernito. Entonces, al final es como, le tengo que leer todo lo que escribí en esa hora. Así mismo. Mire, profe. Y es la única manera en la que logro sentarme y escribir y estructurar un show completo y luego salir a probarlo y tal. Déjame decirte que tu manager es muy inteligente. Sí, ¿por qué? Tu productora de manager es muy inteligente. Soy un desastre. Eso hizo lo correcto. O sea, hay mucho... Yo tengo muchos managers que me dicen, men... O sea, yo tengo un manager amigo que conozco uno de sus talentos, amigo también, y me dice, men, este tipo tiene el mismo show hace 15 años. Y yo le digo, escribe. Y no hay manera, men. Entonces, hay veces que tú tienes que agarrar y tomar medidas extremas. Decir, ok, yo te voy a contratar un profesor. Así mismo. Y vamos. Esa tarea con tu profesor al lado. Claro. Eso está inteligentísimo. Mira, yo por lo menos no... O sea, yo mi último show que salí a girarlo fue en 2019. Después vino la pandemia. Y ahora tengo un nuevo show. Es decir, yo estoy volviendo a Estados Unidos con un show totalmente distinto. No estoy ahí con chistes del show pasado. Y ya el año... Tengo un contrato ahorita por tres años de giras a Estados Unidos. Y yo sé que el año que viene, cuando vuelva, tengo que tener un show distinto. O sea, yo no voy a volver el año que viene a Estados Unidos a ser disociada otra vez. No hay manera. Yo tengo que escribir un show nuevo. Pero la gente se dice, ojo, hay chistes que a uno como le cuesta dejar atrás. Sí. Uno se enamora de algunos chistes. Pero ya está. Cuando vayas a micrófonos abiertos, cuando vayas a un país nuevo, haces un show de grandes éxitos, ¿sabes? Sí, sí. Pero qué rico es tener la posibilidad de escribir todos los años o después de una gira grande. Habrá comediantes que sus giras duren dos años. Pero después de esos dos años, ven, tírate un show nuevo. Claro. Porque no quieres... Llámese tus chistes de memoria. ¿Sabes? No, y eso yo siempre se lo he dicho a la gente. O sea, tú nunca vas a desarrollar nuevos fans con el mismo show. Tú tienes que siempre dar algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y además todo el mundo, la economía en el mundo está jodida. Sí. Entonces, mira, si yo voy a pagar 30, 20, no sé cuánto cuesta una entrada para ver a un comediante... Sí, bueno, para artista menos valorado como tú, sí. Las mías son más caras. Ah, bueno, sí. Para ver a Carlos serán 100 dólares. Claro. Sí. Yo estoy ya casi al nivel de chapéu. Para verme a mí, apenas, muchachos, son entre 25 y 30. O sea, estoy en precio bueno, solidario, promoción. Y yo digo, oye, yo no voy a pagar... Precio de Venezuela. Te damos la entrada y una harina pan. Y llévenme papel toalé. Ya hay papel toalé en Venezuela. Yes. Dejen ese chiste. Llegó el progreso. Oye, tenemos años con papel toalé. Ok. Perdona, entonces fue un chiste. Fue mentira. Fue un chiste. Ah, está bien. Yo no voy a pagar tres años seguidos por ver el mismo show. Así es, cómico, pero no para ti. Ya me lo sé, ¿entiendes? De memoria. Claro, claro. De hecho, a mí me cuesta. Yo a veces subo un reel y digo, ay, ya estoy revelando este chiste del show, ¿sabes? Y digo, no, no me gusta porque quiero la sorpresa del en vivo, de lo nuevo. Y para uno también es un reto, un reto creativo. O sea, te pasan 365 días en un año como para que tú no tengas material nuevo que escribir. O sea, ya yo tengo chistes de mi búsqueda de bebés, ¿sabes? Igual que tú haces un chiste nuevo cuando vas a hacerte tu examen de próstata en el urológo. O sea, todos los días te pasan cosas en las que puedes sacar material. Full, full. Pero bueno, uno se siente muy cómodo con los shows que además ya, porque no hay nada que dé más miedo que un chiste nuevo, que un show nuevo. Sí. Esa adrenalina de empezar de cero de nuevo. Sí, pero a mí me encanta. A mí también. O sea, da mucho miedo, pero para mí es lo más divertido. Claro. Lo más divertido, porque a mí me encanta un chiste nuevo. Y ya después que el chiste está sólido, que tú sabes que eso siempre va a ser una explosión de risa, es adictivo. Pero llega un punto que tú dices, sí, yo sé que se van a reír. Ya tú estás seguro. Claro, ya está comprobadísimo. Me hace falta la emoción de lo nuevo. Sí. Uy, mira, este chiste todavía le falta y después, uf, lo estoy agarrando ya. Sí, la emoción del fracaso cuando uno está en un open mic probando material nuevo, que es y que, uf, qué horrible es fracasar. Qué horrible es desechar un chiste que tú pensabas que iba a ser bueno. Bueno, no desecharlo, tratar de mejorarlo y si no funciona, al final sí ya desecharlo. Pero tú sabes qué me cuesta a mí, no sé si te cuesta a ti. Para mí lo más difícil de un show nuevo es el nombre del show. Sí, a mí me da mucho trabajo. ¡Fuck! Además yo he tenido nombres de show, yo solo he tenido dos unipersonales. Ok. De resto han sido shows en grupo. ¿Cuál otro además de disociado? Increíble. Sí, increíble. Increíble, era buen nombre. Sí, está bueno el nombre. Porque además, ¿qué tal el show de Lovero Gómez? Increíble. Ya sabes, la asociación de las palabras siempre iba a ser positiva. Sí, sí. Y ahora tengo disociada y yo digo, bueno, ya no. Mi último especial se llama Inmunidad de Rebaño y me encanta. Ah, me gusta. Sí, yo me enamoré. Fue una de esas decisiones que yo dije, wow, no tengo que pensarlo más. Esto está perfecto. Y mi manager dijo, loco, me encanta. Está bueno. Me encanta. A mi esposa no le gustó. Mi esposa me dio un bajón con eso. Pero ella me dijo, y la gente sabe lo que es Inmunidad de Rebaño. Y es verdad, hay mucha gente que es bruta, claro. Bueno, pero con el COVID lo aprendimos. Como Vicente. Con el COVID lo aprendimos. Perdón, Vicente, pero estuvo fácil. Vicente no va a ver esto. Vicente no apoya nada de lo que yo hago. Ok, perfecto. Muy mejor. Entonces, sí, con el COVID yo siento que sí, que ya se aprendió lo que era. Bueno, esa fue mi opinión. Pero en serio, a mí me encanta ese nombre. Lo que pasa es que el nombre, ¿qué pasa? Que el show no tiene nada. O sea, tiene muy poco de la pandemia. Y eso es parte del show, del chiste de por qué se llama Inmunidad de Rebaño. Pero es que la mayoría de los chistes ya estaban escritos antes de la pandemia. Ok. Y entonces hablo un principio de unos 15 minutos de la pandemia y luego todos los otros chistes que no tienen nada que ver con la pandemia. Entonces yo digo, el show se llama así porque estábamos en este momento de alcanzar la Inmunidad de Rebaño como sociedad para rebasar el COVID. Y pensábamos que si le poníamos ese nombre, íbamos a conectar más con el público. Y es muy bonito porque cuando tú conectas más con la gente, es más dinero. Entonces ya, y lo dejo ahí. Ok, ya. Pues no vamos a hablar de la pandemia. Sí, la gente no quiere escuchar nada de la pandemia. Yo este show, a diferencia del tuyo, yo lo escribí en pandemia. Ah, ok. En plena pandemia escribí mi show. Además, en plena pandemia conocí a Vicente. Qué cool. Entonces, y claro, toda la historia arranca cuando yo empecé a salir con Vicente en pandemia. Qué chulo. De explicarle a la gente. ¿Cómo se llama este show? Disociada. Ah, yo pensaba que era un show nuevo después de Disociada. No, este es Disociada. Este es Disociada, ok. Este fue el show que tú hiciste la otra vez que viniste a Santo Domingo. Exactamente. Ah, pero yo no pude verlo. En el que fracasé. Bueno, fue poca gente. En boletería, sí. Fracasé en boletería. Sí, pero también no tuvo buena promoción. No. No, la próxima vez que yo venga, yo vengo con tu asesoría. Sí, claro. Pero yo no te voy a producir el evento. Mira. O sea, yo te quiero mucho, pero no te voy a producir el evento. No, pero bueno, me lo produce alguien que tú me recomiendes. Claro, es que yo no tengo tiempo. Pero yo te ayudo en todo lo que tú quieras. A la vez te explote la hernia. ¿La qué? La hernia. Por mamahuevo. Así decimos en Venezuela. Yo sé, yo sé. El profesor Biseño, 12 veces yo lo entiendo, pero 3. ¿Qué es eso? Solo un stock que pagaría más de 3 veces por el mismo show. Sí, Thalía es una de las patronas. Yo hice el Cavernícola ahora en estos días. No sé si lo viste. Seguro que no, porque tú no me sigues en ninguna red de nada. No. Pero yo hice el Cavernícola y hicimos 16 funciones en Santo Domingo y Thalía fue a 12. ¿De verdad? Te lo juro. Oye, Thalía, tú sí eres bella. A ver la misma vaina. No, ella no es bella. Ya llegó un punto que me daba miedo. Bueno, lo que pasa es... Y yo decía, ok, esto se está poniendo creepy. Ve el lado positivo. Si tú algún día te enfermas, Thalía puede ser tu extra. Exacto. O sea, Thalía puede hacer tu show. Ella se lo sabe ese show. Entonces, yo, ok, Thalía, ven, ponte la ropa, no sé qué, y sal y trata de poner la voz ronca como Carlos Sánchez. Y ella lo iba a tirar enterito el texto. ¡Guau! ¡12 veces, Thalía! Full, full, Aníbal. Thalía está... Y en una ella pensó en ir a Santiago a verme como a dos horas de aquí a una segunda ciudad. Ay, mi amor, pero qué buenos seguidores. A ver al mismo show. Sí, no, yo la amo, pero entonces había un... Ezequiel Campas, ¿sabes cuál es? No. Él es argentino estando, pero súper bueno. Ok. Chequéalo. Y él tiene... Y él se presentaba aquí ese mismo día. Y yo mismo le dije a Thalía, Thalía, no me veas. En serio. Ve a ver a este men. Ve a ver a Ezequiel, que tú no lo has visto, y el otro show lo has visto 12 veces. Lo lógico es, vete a verlo desconocido. Claro. Y ella me hizo caso. Ay, qué bueno. La próxima vez, Thalía, ve a ver mi show para no fracasar en boletería en Santo Domingo. Ezequiel Campas tiene un chiste sobre la forma correcta del sexo anal, que fue un consejo que le dijo un médico, amigo de él. ¿Y cuál es? Es que, si te lo digo, se daña el chiste. Ah, ok. Tienes que ver. Búscalo en Spotify. ¿Tengo que ver a Ezequiel? Loco, me dio... Yo me reí duro. O sea, el show es muy bueno, pero en ese chiste yo me reí muy duro. Él hace mucho preámbulo de... Fue un médico. Tipo que duró años en la universidad. Claro, para enseñarte a tener sexo anal. Sí, exacto, exacto. Qué lindo. Por último, ¿cómo se te... qué fue lo que te pasó con la hernia? Se me derramó. La hernia ya la tenía, ¿ya tú lo sabías? No, no lo sabía. ¡Coño! Yo había tenido el... septiembre del año pasado estaba de gira por España y empecé con un dolor de columna. Porque además, para que sepas, los médicos recomiendan, tengas la columna buena o mala, que uno no debería estar sentado más de una hora seguida. Es decir, tú pasas 45 minutos sentado en la oficina, te levantas, caminas y luego te vuelves a sentar y así. Entonces, bueno, yo empecé con un dolor y un dolor y un dolor que se me iba la pierna izquierda. Voy al traumatólogo, me mandan a hacer todos los exámenes y me dicen, mira, tienes una hernia. Pero claro, el traumatólogo me dijo, yo no te voy a operar. Sí, eso mismo me dijeron a mí. Y como yo no aguantaba el dolor y ya estaba en los calmantes más fuertes, pasaba todo el día dopada y sin alivio, entonces yo decidí ir a un neurocirujano. Y el neurocirujano me explicó, yo lo explico así porque me parece fácil, los discos de la columna son como unas oreos. Y las oreos, cuando tienes la hernia, se van como aplastando. Y a la mía, la cremita se le salió, se derramó. Hizo una inflamación tan grande que mis nervios que van a la pierna izquierda se comprimieron tanto que cuando me abrieron, que gracias a Dios me operaron casi de emergencia, estaban morados. Bien. Entonces, mi operación fue fácil porque lo que hicieron fue sacar la hernia, limpiar todo lo que se había derramado y abrir un espacio, un huequito, para que mis nervios pudiesen fluir bien a mi pierna izquierda. Ahora el único problema es que mi cicatriz es justo más arriba de la raya del culo y tengo una raya del culo larguísima ahora. O sea, tengo que usar puros pantalones altos porque se me... O sea, mira esto, ¿no? De verdad. Mira. O sea, la raya del culo ahora me llega como hasta la mitad de la espalda. Y la gente es como, ¡guau! ¡Qué raya del culo tan larga! O sea, pero me siento muy bien. O sea, que tú más nunca volví a usar bikini en tu vida. No, alto. Porque si no la gente... ¡Ah, una moneda! ¡Qué risa, loco! O sea, de verdad, es como una continuación. ¡Qué risa, loco! Hay un pequeño espacio entre mi cicatriz y la verdadera raja de mi culo. ¿Cómo puede...? ¿Qué espacio hay entre un y otro? No. No, pero no, por favor, tanto detalle, ¿no? ¡Ay, Dios padre! ¿Qué raya del culo? No, pero hay bastante. Yo ni siquiera veo la raya del culo. Oh, qué bueno. Ahí hay varias pulgadas. Sí, pero claro, la gente no lo va a entender. Claro, lo que pasa es que tú nunca enseñas la raya de la nalga, ¿verdad? No. Entonces, cuando la gente ve la raya de la cicatriz, de una vez va a decir, ¡el diablo! ¿Y esa raya de la nalga tan alta? Pero cuando tú ves... Yo no vi nada de raya de nalga. La tengo bastante abajo. Y entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que ahí tú debes tener, qué sé yo, tres, cuatro pulgadas entre una y otra. Pero bueno. Hay bastante espacio. Ahí está. Pero sí parece la raya de la nalga. Sí, sí parece. Perfecta. Ahora voy a tener que usar pantalones mom jeans, siempre. Claro que sí, Vero. ¿Cuándo te presentas tan bella, Talía? No sé, pero te voy a avisar. Yo quería presentarla a ella. Yo cuando ella me... Lo que pasa es que ella literalmente llegó el miércoles y se enteró que venía el lunes antes, es decir, dos días antes. Así, Carlos, que piensa que yo tengo su popularidad, fue que preséntate el jueves. Y yo dije, claro, para que vayan dos personas, porque en Italia iba a ir. No, hay algunos de mis seguidores que si yo le digo, esta tipa es buena, tienen que ir a verla, iban a ir a verte. No sé. No confié tanto en ti. Gracias. Discúlpame. Sí, gracias por la confianza. Discúlpame. Y entonces, ¿ahora cómo te sientes después de la operación? Bien, me siento bien. Pero te sientes frágil. Me siento frágil, pero es la mente. Sí, claro, hay un factor psicológico. O sea, la mente es la que te impide hacer cosas que tu mente piensa que te van a dañar de nuevo. Entonces, yo al principio no me agachaba, o todavía me agacho como en squats, agarrar cosas en el piso. O, ¿sabes? No he querido regresar al gimnasio, sino que hago pilates y natación. Pero sí tengo más conexión ahora con mi cuerpo y entender que debo cuidarlo y darle herramientas y no volver a tener algo parecido. Entonces, sí lo cuido mucho, ¿no? Pero además tú en radio tienes que... tú te pasas demasiadas horas sentada. Pero yo me paro. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí y ya es como se me empiezan a dormir las nalgas, ¿sabes? Ya empiezo como a sentir la necesidad de pararme, de caminar. Entonces yo en radio hago 45 minutos, tengo un break, me paro, camino y luego me vuelvo a sentar. Hago caso. Mira, yo te voy a decir, yo tengo hernia de hace 20 años y yo, en contra de la opinión de todo el mundo, yo estoy haciendo crossfit y es lo mejor que me ha pasado. Bueno, porque tú tienes que, para las hernias discales, lo mejor es que tú fortalezcas. Eso es. Y claro, yo estoy con un entrenador, Yuji, hola Yuji, que él ha hecho un proceso de solo fortalecerme la espalda. La espalda y el abdomen. Entonces duramos un tiempo donde yo solo hacía ejercicio de eso. Y después de eso hemos ido integrando poco a poco los ejercicios del crossfit, pero con poco peso, no sé qué. Y según él va viendo mi movimiento, ok, ya podemos subirle esto, podemos hacer este movimiento. Y loco, me siento mejor que en 20 años. Qué maravilla. O sea que yo te lo recomiendo, pero tienes que buscarte a alguien que sepa de eso, de verdad. Por eso no he querido volver. Yo amo a mi entrenadora, pero siento que es poner un peso en alguien que quizás no está preparado para ejercitar a una persona que está recién operada en la espalda. Entonces yo dije, yo necesito recuperar como la seguridad en mí misma, de que mi cuerpo funciona, de que puedo nadar como la sirenita, de que puedo hacer pilates y agacharme, moverme, tocarme los pies. Y luego volver a hacer peso entendiendo que hay cosas que no debería hacer. Sí. Pero poco a poco. Yo extraño, a mí me encanta hacer ejercicio de pesa. Ah, muy bien. Entonces, a mí el médico me lo dijo, no el neurocirujano, pero sí el traumatólogo. Me dijo, tú tienes que fortalecer abdomen, tienes que fortalecer la parte de atrás de las piernas, no sé cómo se llama esto de aquí atrás, isquiotibiales. Ah, esa es la parte de atrás de la pierna. El isquiotibial. ¿En serio se llama así? Sí, sí. Isquiotibial. Los cuadriceps, ¿no es que se llama así en inglés? No, isquiotibial. Busca qué es el isquiotibial. Si tengo razón. Y ya con esto de dos horas y trece minutos. Qué cool, loco. Y ahora hay que hacer un Patreon. Sí. Bueno, me vas a tener que pagar. Te voy a llevar de viaje, te voy a regalar almuerzo. Es verdad. Ah, ¿de verdad? Sí, ahora vamos a comer. Pues yo tengo hambre, yo no sé tú. Tú tienes hambre, son las dos de la tarde. No, y necesito que se me vaya el sabor aceite de coco que todavía tengo. Los isquiotibiales son un grupo de músculos que ayudan a extender la pierna hacia atrás y doblar las rodillas. O sea, es la parte de debajo de la nalga de la pierna. Recoge la parte posterior del músculo. Y mira como las erecciones. Isquiotibial. Bárbaro. Puede decirle isquio, de cariño. Mira a ver si eso es lo mismo que cuadriceps. Que eso es como lo llaman los gringos. ¿El cuadriceps no es este? ¿Lo de la parte de delante de la pierna? No. Eso es thigh. Hamstring. Es hamstring. ¿Y el cuadriceps qué? Yo no sé. Sí, hamstring. La verdad que eres muy ignorante. Ay, coño. Yo no sé ahora. La verdad que no sabes mierda de tu cuerpo. Dice Nikki que eso se llama la nalga baja. El cuadriceps es lo de aquí. Marico, soy una fucking genia. Cuadriceps son los muslos, entonces. ¿Te lo acabo de decir? Te dije, es esta parte de aquí. El cuadriceps. Y lo de atrás es el isquio. Y esto de aquí abajo se llama pantorrilla. La pantorrilla, sí. Seguro tú. En Venezuela le decimos las canillas. Sí, aquí le decimos las batatas. Y batatas también le decimos. Sí, ok. Y aquí le decimos las canillas también. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes que son canillas en Argentina? No. Son llaves de la ducha. Ay, Valentina. Las canillas. Claro. Que se me dañó la llave de las canillas. ¿Y qué es la canilla acá? ¿El pan? No, la canilla es esto también. La batata. Ah, ves que no. La pantorrilla. Es que nosotros le llamamos canilla al pan que te venden en la panadería que es alargado. No, aquí ese es el baguette. El pan baguette. Ok. Nosotros le decimos canilla al baguette. Ah, mira. Y entonces para nosotros asociamos como la forma del baguette con la pantorrilla. Es por eso que está mal económicamente. Listo. Vete al demonio, Carla. Mira, entonces la gente te puede seguir en laverogómez. Arroba laverogómez. Es mi TikTok, mi Instagram y mi Twitter. Y eres muy activo en redes sociales y eres... Sobre todo en stories. No posteo tanto, me da ladilla. Fastidio. Te da fastidio, sí. O sea, no me da fastidio, sino que es como... Odio a la gente que tiene que compartir por compartir. ¿Sabes? No, si no pongo algo, el algoritmo... No. O sea, si yo tengo algo bueno que poner, lo pongo. Si no, stories. Por cierto, quiero decirte a ti que vuelva y pongas el posteo de la nalga, que yo sé que lo archivaste ese posteo. No. Dice que te daña el feed. A mí que me importa el feed. A mí lo que me importa es que sea uno de los posteos más graciosos que yo he hecho en mi vida. ¿Y por qué te lo archivó? Porque le daña el feed. Qué brujo. La estética del feed. Aquí está pensando ella, como ella es fotógrafo y eso, ella está pensando en que todo tenga una estética, el feed y vaina. Pero fue que me llegó una foto de una influencer de esta que tiene el culo gigante. Y entonces, es lo más gracioso que he visto en mi vida. Sí, busca la foto. Y entonces sale ella así con su culazo. Y en el fondo estaba en una pantalla, yo aquí en el podcast. Y entonces yo puse un posteo. Yo me tiré al piso a reírme y luego puse un posteo diciendo, nos siguen llegando imágenes de que nuestro podcast está creciendo la audiencia, gracias a los patrocinadores, gracias a los patreones, gracias a los... Mira. Mira, dime tú si eso no está gracioso. Dale zoom. Está muy bueno eso. Guau, pero tremendas nalgas. Estoy impactada. Y yo la corté de la foto, porque era la nalga con la raja, de que se le veía la raja. ¿La raja de qué? De la nalga. Entonces yo la corté por ahí, para que no se le viera... Ah, el chucutu. No sé qué es el chucutu. El chucutu. Y mira, guau, loco, tiene... Mira las estadísticas. Dice estadísticas no disponibles. Tiene que comprar internet, Isabela. No, no está disponible porque está archivado. ¿Es verdad? Es verdad. 4.245 likes y 540 comentarios. Eso es un posteo que funciona. Desarchívalo una vez. Gracias a los patrocinadores, a los patreones y al público en general que hacen este sueño posible. En mi opinión, es mejor una cortina verde olivo. Nos llegan reportes de la gente sintonizando a Sigun Podcast. Loco, esto está gracioso, Isabela. Espérate, yo lo voy a desarchivar. ¿Cómo yo lo hago? Ven. Ven tío, Carla. Ya va. Espérate. Pero es que tú no puedes... Guardar, desactivar, remix, secuencia, mostrar en el perfil. ¿Mostrar en el perfil es eso? Sí. Ok. Entonces ya, mostrar en el perfil. Ah, carajo, ahora no se ve. Ah, déjame ver. Míralo aquí. Yes. Qué bonito. Mira las estadísticas. Ahorita que cero. Loco, alcanzamos 110 mil cuentas con este posteo. Tú eres de los que se mete a ver las estadísticas de sus cosas. 118 mil impresiones. Loco, esto fue muy bueno. Está muy gracioso ese posteo. Es un fastidio de jefe, ¿verdad? Lo siento, Isabela. Está muy gracioso. No lo archives. Puedo ver tu feed para ver si en verdad le doy la razón, Isabela. Mira, mira el feed. Mira. ¿Verdad? Pum. Tiene la ficha del cavernícola. Y ahí mira este. Ah, sí. Te lo caga. Ah, pero está bien. No es nada grave. No es nada grave, loco. Déjalo, Isabela, please. Móntale más cosas para que eso pase, que esté abajo, abajo, abajo. Bueno, ya hemos hablado muchísimo. Dice que Canilla es una marca de arroz aquí. ¿What? ¿Esto es verdad? Wow, qué raro. Pues mira, Vero, entonces, tú eres súper cool. Te lo digo en serio. Tú eres súper chula. Tú me caes demasiado bien. Tú también a mí. Yo me río demasiado contigo. Tú eres muy talentosa. Yo vi tu show y me pareció súper bueno. Así que todo el mundo, síganla. Y cuando ella venga para acá, en serio, yo lo recomiendo que vayan a verla. Así que vamos a organizar ese show pronto para que ella, antes de que saque del mercado disociado, lo presente de nuevo aquí y vaya a un público masivo. Epa, y si tienen familia en Estados Unidos, ¿cuándo va a salir este podcast? Como en tres o cuatro semanas, más o menos, como en un mes. Ah, bueno, entonces, mamate un huevo tú también. ¿Cuándo tú te vas para Estados Unidos? No, ya empiezo el 5 de julio. Entonces, cuando salga esto, pero aquí terminó el 19. No, esto sale antes del 19. Bueno, el 19 es mi última fecha en Houston. Ah, qué cool. Pero los que están en el chat en vivo, si tienen familia, voy a estar en Miami, en Tampa, en Orlando. Voy a estar en Atlanta, en Nashville, voy a estar en Chicago, en Nueva York y en Houston. ¿Cuándo vas a estar en Nueva York? En Nueva York estoy el... Ese día. Ya te voy a decir, perdón. Porque yo estoy en Nueva York el 21 de julio. Ah, no, ya yo el 21 de julio espero estar buscando la yema que se perdió en mi casa. Yo voy a estar en Nueva York el 14 de julio. No, yo voy a llegar como el 16, por ahí 17, pero no coincidimos. Qué pena. ¿Le vas a presentar en Nueva York? Sí, sí. ¿Dónde te presentas tú? En el Broadway. No te voy a decir, estás loco. Seguro me presento que sí, en el Arepaso. Todo lo que me ve, te imaginas que hacen los venezolanos. El Arepaso, el Cachapazo. No, esto ni dice. No sé dónde me presento. No sé nada de mi gira, Carlos, perdóname. Seguro es en el Arepaso. Busquen el Arepaso de cada ciudad y ahí me voy a presentar. ¿Dónde te presentaste en Miami cuando fuiste? En el Teatro Trail. Ok. Eso está en la calle 8. Sí, sí, ese es bello. Yo me he presentado ahí. ¿Cómo se llama esto? Dicen el Arepaso. Carajo, que se me olvidó. Estoy segura que se llama el Arepaso. No, pero ahí en Nueva York, ustedes los venezolanos se presentan mucho en el Broadway Comedy Club, creo yo. Ahí estuvo el profesor Ruiseño, ahí estuvo Chatén, ahí estuvo Nanutria. Los más seguros te llevan para allá. Marico, te lo voy a buscar. Ok. Y si es una vaina que se llama el Arepaso, Tienes que pagar el almuerzo, eh. Yo lo voy, yo lo iba a pagar como quieras, tú eres mi invitada. Nueva York, disociada. Ta, 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 14 de julio. Agotado, bien. ¡Ey! El VIP. Ah. 50 dólares, no estoy tan mal. Muy bien. Ajá, ¿y dónde mierda es? Ya. Ya con esto cerramos. Estas 2 horas y 23 minutos de pura letanía. He odiado este. Ah, no. Se llama Huacuco. ¿Qué es esa vaina? Es el Huacuco. 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 Pero debe ser algo venezolano, porque fíjate que así se llama una playa en Venezuela, Huacuco. Sí, es venezolano, sí. Esto está, esto está en Brooklyn. Ah, ok, cool. Troop Avenue. Mira, Smiling está en Orlando. Bueno. Aquí los de Orlando. ¡Ay, Smiling, vete para Orlando! ¿Dónde está Smiling? Ella trabaja en un hotel, me lo dijo. ¿En Orlando? Sí, sí, de verdad. Ella, y te puede conseguir tarifa para el hotel. Ay, tan bella. Bueno, tengo unos tíos en Orlando, ahí me ahorro casa. Me ahorro hotel. Smiling, pero ve, me presentó el 9 de julio en Orlando en algo que se llama el Seguro del Arepaso. Tú sabes que te voy a confesar algo porque esto es real. Uno dice que, bueno, que uno es un artista y uno es una figura pública y uno tiene que quedarse en un hotel, en una gran habitación. Tú sabes, un hotel importante para cuestión de imagen. Pero yo la paso mucho mejor cuando yo tengo alguna ciudad donde tengo alguien de mucha confianza. Claro. En Miami, por ejemplo, yo nunca pago hotel porque está mi mejor amigo de toda la vida. Yo igual, mi mejor amigo en Miami. Y su hija es mi ahijada, yo soy su padrino, entonces somos familia. Y a mí me encanta ir para allá. Y ahora en Puerto Rico estuve con una amiga que es de la universidad hace 25 años. Yo con su esposo. Loco, me reí. Yo dije, loco, es que esto para mí vale oro frente a un hotel. Y igual en Miami me quedo en casa de mi mejor amigo. Soy feliz ahí. Y en Orlando, además, mis papás van a estar en la misma fecha. Claro, sí, sí. Entonces me quedo con mis papis. Pero, fue muy buen episodio. Al obvio. Estaba muy emocionado con hacer esto. La pasé muy bien. Me reí demasiado. Espero que ustedes también quédense patreones. Vamos a conversar con ustedes por unos minutos. Y ya saben, síganla, arroba la Vero Gómez. Ríense. Y cuando esté cerca de ustedes, paguen boleta y véanla, que vale la pena. Yo se lo digo. Gracias, Carlito. Y te espero en Venezuela. Yo espero ir a Venezuela. Me encantaría. Si no es este año, vamos a tener un problema. Antes de los patreones, quédense esperando un ratico porque yo tengo que hacer pipí. ¿Y tú? ¿Tú vas a hacer pupú? No. Ok. No, el ron me ayudó. O sea, me trancó. Hay un animal aquí. Es una mosca o algo. Nunca nadie ha dicho eso, de que el ron te ayudó a no hacer pupú. No, es el buen ron. Yo, ¿será que huelo mal? ¡Gracias!